A continuación, a primera hora. El siguiente programa tiene clasificación a apta para todo público, contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta, a primera hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta, a primera hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. ¡Bienvenidos! Seis de la mañana con cuatro minutos. Ya es viernes, el 15 de febrero, viernes y de quincena, el 15 de febrero del 2019. Listos ya para comenzar con las noticias, entrevistas, comentarios de interés en el cierre de una nueva semana de trabajo. Aquí en su informativo, a primera hora, a través de Majestad FM, La Soberana del Aire. Buenos días a los oyentes de nuestra estación en las diferentes provincias a las cuales llegamos con nuestra señal abierta. Igualmente, un saludo muy cordial para la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, a los televidentes de Majestad Televisión. Igualmente, ustedes pueden seguir este programa de noticias en las plataformas digitales que tiene Majestad www.radiomajestad.com e igualmente la transmisión a través del Facebook Live, de la fanpage de A Primera Hora y la fanpage de Majestad FM. Saludos cordiales también para quienes nos siguen en la retransmisión a través de ecuadorinmediato.com, el primer portal de noticias del Ecuador. Bienvenidos todos, Alexis Moncayo y quienes habla Fabricio Vela, los Contratulios, listos para comenzar con este espacio informativo. Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales. Juan Pablo Constante, DJ Line, en el control máster. Contratulio, buenos días. Hola Contratulio, ¿cómo vas? Muy buenos días. Saludos cordiales a todos ustedes, amigos. Hoy viernes 15 de febrero, terminando la semana, estamos aquí con el Contratulio. Y la primera mitad de este segundo mes del año, listos ya para arrancar con A Primera Hora. Un abrazo a todos ustedes, quienes nos ven a través de nuestras distintas plataformas. Un abrazo a quienes nos siguen en Majestad TV Santo Domingo, quienes nos siguen y nos escuchan a través del portal web ecuadorinmediato.com. Y a todos los seguidores de la fanpage de A Primera Hora Contratulio, invitados siempre a participar de este espacio, con sus comentarios, con sus críticas, con sus sugerencias, nuestra cuenta de Twitter, arroba primera hora guión bajo, es que agenda proponemos para cerrar el viernes, Contratulio. Bueno, el día de hoy estará con nosotros visitando nuestra mesa de trabajo el doctor Francisco Herrera Arauz, colega periodista, amigo de esta casa y director del portal de noticias ecuadorinmediato.com. Igualmente estaremos dialogando con Natalia Rojas, quien es candidata a concejal del Distrito Metropolitano de Quito por la Unidad Popular, hablaremos sobre la presentación de una acción de protección por parte de dos abogados, que por sus propios derechos están planteando la protección del medio ambiente, respecto de la construcción del puerto de aguas profundas de Posor, que en la provincia del Guayas. Y bueno, presente usted el pajareo, querido Contratulio. ¿Qué vamos a tener acá? Viene mi jefecito. Nos estará acompañando Mario Naranjo, él es el director nacional de noticias del telediario en Ecuador TV. El noticiero de Ecuador TV, que también sale por la señal de gama, a partir del lunes va a tener una renovación, va a haber una nueva propuesta en cuanto a horarios y en cuanto a la puesta mismo al aire del noticiero. Así que Mario nos estará acompañando para relatarnos un poco de qué se trata esa propuesta informativa del telediario y también para hablar sobre, digamos, su recorrido, su vida periodística. Es un hombre que ha estado en distintos lugares por motivo de la profesión Contratulio. Así que estoy seguro que será una charla interesante. Escucharemos varios de sus pasajes. ¿Qué quieres decir? Escucharemos varios de sus éxitos musicales. Bueno, varios de sus pasajes, la ha visitado varios países de la región como corresponsal, como periodista. Entonces, como tal, ¿no? Esta profesión siempre nos brinda esa oportunidad de tener experiencias, de tener anécdotas, de ir sumando recorrido. Así que me imagino yo que les va a interesar, les va a gustar la charla que tendremos con mi jefecito, Mario Naranjo. Muy bien, muy bien, ya mismo tenemos cepillos y rapeadores aquí en este espacio de noticias. Bienvenidos todos. A primera hora comienza con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A primera hora, los titulares de la jornada de hoy. Seis de la mañana con ocho minutos. Atención, Beto, a la ley de comunicación generó acuerdos de última hora. Les contaremos también que en tres etapas se cumplirá la negociación entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional. Sesenta funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, glosados por la Contraloría. Se buscan los activos del Frente Oliver Sinistierra, liderado por alias Guacho. La Corte Constitucional sortea primer grupo de causas. No voy a acceder a amenazas y chantajes, responde Diana Tamaín a denuncias de consejeros del Consejo Nacional Electoral. Seis con nueve. Seis de la mañana con nueve minutos. Beto a la ley de comunicación generó acuerdos de última hora. Nota de diario El Comercio. Oficialistas y correístas volvieron a juntarse el pasado jueves catorce de febrero en la Asamblea Nacional durante la sesión en la que se tramitó el veto parcial del Ejecutivo a las reformas a la ley orgánica de comunicación. Y que terminó con una invitación de la Presidenta Elizabeth Cabezas a que todos vayan a celebrar el Día del Amor y la Amistad. El objetivo fue ratificarse en cuatro de los 26 artículos de las reformas que el Parlamento aprobó en diciembre de 2018 y que en un mes después, el 18 de enero, fueron objetados por el Presidente Lenín Moreno. Esto es el 71, 77, 82 y 69. El primero reforma el artículo 91 de la ley en vigencia. Con ello se mantiene la obligación de los medios, radios y televisión de conservar los archivos de soporte de su programación 180 días desde la emisión. Durante el debate, María José Carreón, coordinadora de Alianza País, dadujo que eso se requiere para verificar el cumplimiento del 1x1 sobre la difusión de música nacional o en el caso de que exista algún tipo de ofensa, de daño moral o de calumnia. El segundo, en cambio, reforma el artículo 94 de la ley prohibiendo publicitar productos cuyo uso regular genera afectaciones a la salud de los consumidores y a su vez mantiene la competencia del Ministerio de Salud para controlar posteriormente la publicidad en alimentos y bebidas. El tercero aludía al artículo 98 que prohíbe la difusión de publicidad extranjera en el país. Por último, en 69 se refiere a las medidas alternativas para los medios comunitarios en los concursos de frecuencias. El Parlamento logró ratificarse estos artículos con el voto de 109 legisladores de 119 presentes cuando se necesitaban 91, es decir, de las dos terceras partes del Pleno. Eso a 48 horas de que termine el plazo que tenía la Asamblea para tomar una decisión. 6 de la mañana con 11 minutos. Vamos a revisar ahora una nota periodística que publica Diario El Universo respecto al acercamiento del Ecuador al Fondo Monetario Internacional. Hay reacciones por parte de analistas. Revisión técnica, staff y board. Esas son las palabras técnicas de las tres etapas en las que se cumplirá la negociación del Estado ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional en la búsqueda de un crédito. La recompra de deuda apuntará los balances del Banco Central del Ecuador y sus reservas, así como reducir el déficit fiscal, son varias opciones a las que se podría destinar un financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Dicho acuerdo permitiría al Ecuador recibir entre 8 mil y 10 mil millones de dólares como financiamiento en tres años. Según el director de análisis semanal Walter Spurrier, estos recursos se podrían entregar siempre y cuando Ecuador cumpla con una serie de acuerdos que vendrían establecidos en una carta de intención o un compromiso formal. Al momento el gobierno y el FMI llevan adelante un proceso de conversaciones con ese fin. Sin embargo, al menos las tres etapas se deben cumplir antes de la firma de un acuerdo de financiamiento con el Fondo. 6 de la mañana con 12 minutos. 6 de la mañana con 12 minutos. 60 funcionarios del IES glosados por la Contraloría. A pesar de que las 44 auditorías del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES no han concluido, la Contraloría General del Estado expuso los hallazgos de 19 exámenes especiales aprobados. Se detectaron irregularidades e incumplimientos de disposiciones legales por las cuales se predeterminaron responsabilidades administrativas por 1.2 millones de dólares, glosas por 88.2 millones y la destitución de 60 funcionarios. El análisis de la Contraloría se concentró en los últimos siete años de gestión del Seguro Social que incluye la administración de Richard Espinosa. Infraestructura hospitalaria, adquisición de medicamentos y equipos, talento humano, situación de los fondos previsionales y estudios actuariales fueron los elementos sobre los que se basaron las auditorías. El Contralor Pablo Celi dijo que nueve informes con indicios penales fueron enviados a la Fiscalía General del Estado para la construcción de infraestructura hospitalaria, adquisición de bienes y servicios, medicinas, se contrató personal sin que haya sustentos técnicos, económicos ni legales. Carlos Río Frío, director del Área de Análisis de Seguridad Social, manifestó que las contrataciones se hicieron bajo la figura de régimen especial, la cual se emplea para casos de emergencia. Las obras carecen de estudios completos, definitivos y actualizados, no hubo revisión de planos y se inobservaron especificaciones necesarias para el funcionamiento hospitalario adecuado. 6 de la mañana con 14 minutos. Diario Expreso trae la siguiente nota periodística, se buscan los activos del Frente Liderado por su momento por alias Guacho, el denominado Frente Oliver Sinistierra. Habla del trabajo de las Fiscalías de Ecuador y Colombia que justamente están coordinando la identificación de activos y bienes del Frente Narcoterrorista Oliver Sinistierra, que hasta diciembre estuvo liderado por Walter Arizala, alias Guacho. En Quito, sus titulares Ruth Palacios, Humberto Martínez y delegados de las instituciones de ambos países, se reunieron en un encuentro binacional para intercambiar información del tema. La cooperación no reciente, ni solo en ese caso. Martínez recordó que hace un año compartió con la Fiscalía Ecuatoriana un listado de activos que presuntamente formarían parte de las desmovilizadas FARC. La entrega sería en Colombia el 23 de febrero del 2018, durante una visita que cumplió el exfiscal Carlos Bacamancheno. Fueron varios archivos electrónicos con el detalle de cada bien. El 29 de enero del mismo año, durante un encuentro internacional sobre extinción de dominio cumplido en Quito, el fiscal colombiano señaló que identificaron bienes inmuebles en áreas rurales y en sectores urbanos, en lugares de la frontera como Puerto Mestanza. Habló también de la existencia de vehículos y semovientes. Los bienes se atribuyeron al Frente 48 Pedro Martínez de las FARC. Esas propiedades los habrían registrado en el listado de bienes de los desmovilizados que fueron entregadas para la reparación, tras la firma del Acuerdo de Paz, sustituido en noviembre del 2016. 6 de la mañana con 15 minutos. 6 de la mañana con 16 minutos. La Corte Constitucional sortea primer grupo de causas. Nota de diario La Hora. 7 de la mañana con 16 minutos. A través de una plataforma tecnológica se designó un primer grupo de causas, de las más de 14.000 que están represadas. Con el mismo sistema se asignó a la sala que se encargará de revisar el caso y el juez ponente. El presidente de la Corte, Hernán Salgado, explicó que el trabajo inició con un primer grupo, sin especificar el número de casos y dijo que el tratamiento será de largo aliento. El abogado constitucionalista Ernesto Guarderas coincide con que no será fácil revisar todas las causas y considera positivo que se revisen cronológicamente, aunque habrá algunos cuyos solicitantes ya no estén interesados. Es una responsabilidad del Estado despachar todas las causas. En la reforma se establece que los casos excepcionales serán tramitados fuera de lo cronológico como la solicitud de un dictamen de constitucionalidad para una consulta popular. Seis de la mañana con 17 minutos. Finalizamos este bloque de lectura de noticias nacionales con una nota que publica el portal de noticias ecuadorinmediato.com Por medio de una rueda de prensa, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamayín, denunció chantajes y presiones por parte de consejeros de la entidad para firmar contratos electorales. No voy a ser objeto de glosas por amenazas ni por miedo a nadie. Soy responsable de lo que firmo. Estoy dispuesta a dar informes y ser auditada. No voy a acceder a amenazas ni chantajes, dijo a Tamayín. Cuando no se es corrupto, se tienen resultados positivos. Se garantiza que el presupuesto aprobado va a responder a las necesidades del proceso electoral, pese a que no sabíamos que íbamos a tener más de 80 mil candidatos. Esta administración no va a desviar los objetivos que tiene ni a fallar al país por ceder a presiones. Estamos trabajando de forma responsable. Los presupuestos serán bien invertidos, citó la presidenta del CNE, como respuesta a las denuncias de los consejeros Luis Verde Soto y Enrique Pita, en el sentido que, entre otras cosas, no existe el suficiente dinero para los comicios del 24 de marzo. 6 de la mañana con 18 minutos en la primera hora. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. La verdad. Muy bien, saludos cordiales a todos quienes ya se unen a la señal del Facebook Live, la transmisión de este programa del Espacio de los Contertulios, a través de la fanpage de A Primera Hora y la fanpage de Majestad FM. ¿Cómo llegamos a este viernes, Contertulio? Con muchos sueños. Está con una cara. Sí, con muchos sueños. Ya me acabo de tomar un sorbo de café. ¿Todo eso me ayuda? Además, me sigo tomando todavía las pastillas para el tema de la gripe. Por eso estoy medio... Pero pégese un cafecito. Medio drogues. Pégese, pégese. Oye, cansado. Esta semana ha sido... Larga, ¿no? Agotada y larga. Sí, sí, sí. Sí, esperaba con ansias que se llegue el feriado del carnaval. Sí. Dos semanitas. Faltan dos semanitas. Es que además nos ha tocado esperar un montón, ¿no? Desde las festividades de Año Nuevo. Sí, sí, sí. Para poder tener un feriado. Ahora el de carnaval, ojalá podamos descansar. Más nos da de lo que demanda ese carnaval de Bolívar, que es una verdadera locura. Uno tiene que poner todo el esfuerzo necesario para poder sobrevivir esos cuatro días de carnaval contra Tulio. Oye, ayer seguiste de cerca la decisión de la asamblea. O sea, estuve al inicio y después... ¿Pero qué es esto? Pero seguí la sesión por internet, más bien. Bueno, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo ayer? No sé si a ti te sorprendió y a nuestros amigos igual. A mí sí, el tema de la ratificación, sobre todo lo que tiene que ver con la vigencia del artículo 98 que habla de la protección para los productores audiovisuales nacionales. Porque mucho se venía comentando con respecto de la posición de bloques como el de CREO, el Partido Social Cristiano e incluso dentro de la misma bancada de Alianza País. Entonces, había sectores que no estaban del todo seguros de votar por la ratificación. Mira tú, finalmente fueron 109 votos de 119 presentes en ese momento. Los que votaron a favor de la ratificación se necesitaban las dos terceras partes, mayoría calificada para hacerlo, lo lograron. Y digamos... Desde hace varias semanas atrás con respecto a este tema. Ellos en una rueda de prensa este lunes, por ejemplo, denunciaron que... Digamos, denunciaron... Usemos esa palabra, ¿no? O informaron o mencionaron... Revelaron. O advirtieron que... Advirtieron, me gusta más. Habían enviado cartas o solicitudes para ser recibidos en la presidencia de la Asamblea y en la presidencia de la Comisión. Cartas que no habían sido respondidas, pero mira tú, finalmente ayer, Pablo Mogrovejo, que estuvo también acompañándonos aquí semanas atrás, El postero de la Asociación de Documentalistas. Exactamente. Fue recibido en Comisión General en la Asamblea, habló delante de los legisladores, expuso por qué a su criterio no tenía que haber sido derogado, modificado o eliminado este artículo 98 de la ley. Y finalmente 109 voluntades dijeron, ratifiquémonos en el texto, no dar paso a la objeción presidencial que buscaba la eliminación de este artículo. Hay algunas cosas interesantes para conversar, ¿no? Contra Arturo. O sea, el tema de, finalmente, ¿qué tan beneficiosa es la aplicación de esa norma? Por un lado, para los productores nacionales, pero ¿cuánto, digamos, podría influir o afectar el momento en que el Ecuador, por ejemplo, se siente a negociar en bloque un acuerdo comercial, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico? Aunque, digamos, con la vigencia de esta normativa, se aprobó el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Entonces, además... Pero buen punto que está citando, ¿ah? Además, no creo que sea únicamente el problema más delicado, el nudo más crítico en la discusión y en el acuerdo comercial, el tema de la industria audiovisual. O sea, hay un montón de condiciones, de ítems que se van desmenuzando, analizando, acordando. Digamos que este debe ser uno más de los 500 que debe haber, ¿no? O sea, porque tienes problemas o discusiones en torno al tema de la propiedad intelectual, por ejemplo. El uso de plantas endémicas y cosas por el estilo. El tema de los transgénicos. El tema de los transgénicos. Entonces, digo, es uno más de los tantos problemas que hay, ¿no? O sea, yo más bien ubico este tema como un asunto y una pelea, no tanto del Estado por permitir que exista, digamos, competencia externa para el tema de la producción audiovisual, sino también por el interés que tienen los medios de comunicación de que ingrese más publicidad por las agencias y por las marcas debido a que ellos ya no tienen que estar gastando en la producción de un producto adicional en el Ecuador. Porque yo te ponía el ejemplo de la marca de gaseosas que tiene el osito polar, ¿no? Entonces, ellos grabarán su comercial, no sé, en Australia o en Estados Unidos y de ahí lo distribuirán a todo el mundo. Pero resulta que aquí en Ecuador tienen que producir su propio comercial para poder pautarlo en medios. Entonces, eso implica también una reducción de la pauta en medios, ¿me entiendes? Entonces, hay una discusión realmente amplia, gigantesca en torno a este tema. Y que te devela los intereses, ¿no? En torno a este tema. Ahora, yo te digo una cosa. Ayer, y creo que es muy llamativo lo que pasó en el pleno de la Asamblea Nacional, fundamentalmente con la bancada del movimiento, creo. Que te devela lo que está ocurriendo al interior de esa organización política. Y del Partido Social Cristiano, que yo también les ubico como una organización que tiende más hacia lo liberal en materia económica. Sí, pero yo creo que dentro de esta visión liberal, en la bancada de creo, tú tienes, creo yo, visiones muchísimo más radicales. Ah, claro. No solamente en la bancada legislativa, sino en la presencia mediática y política de varios de sus principales voceros. El propio Guillermo Lazo, su asesor y mano derecha, Paricio Caicedo, por mencionar un ejemplo. Pablo Rosemena. Pablo Rosemena, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Diego Ardañez, que es asesor de Lazo. Por mencionar algunos ejemplos. Pero me llamó la atención la postura de legisladores como Lourdes Cuesta ayer. Y yo debo decirlo, yo creo que hay que citar esto. Pero yo coincido plenamente con la visión de Lourdes Cuesta, y es apenas, insisto, una opinión de quienes habla, en el sentido de que para llevar adelante una reforma de este artículo 98 que hubiese implicado que no haya esta prevalencia, esta preeminencia por sobre el trabajo de los productores ecuatorianos. Es decir, que se contrate productos ecuatorianos y se prohíba la contratación de productos audiovisuales extranjeros para fomentar la producción nacional. Yo creo que cualquier posibilidad de reforma tiene que ir acompañada de una alternativa. Y yo estoy convencido de aquello. Por ejemplo, tú has citado el tema de la avianza del Pacífico. Vamos a suponer que dentro de un acuerdo comercial, de un entendimiento, de una negociación de carácter económico, de carácter comercial, el Estado ecuatoriano, porque eso va a tener que ocurrir, deberá ceder en algunos aspectos vinculados a la propiedad intelectual. Y digamos que este tema se incorpora dentro de esa negociación. Tú tienes que allanar el camino para no perjudicar a la producción nacional. Y aquí no se trata de ser libertarios porque sí. Yo ahí tengo una discrepancia de pensamiento, una discrepancia ideológica, una discrepancia de concepción respecto de aquellos que creen que hay que dar libertad porque sí. Y así no funciona. Para mí no funciona. Yo puedo estar equivocado, es apenas una visión mía, insisto, pero creo que así no funciona la cosa. Yo creo que para este caso en particular, y claro, cuando tú tienes a los productores ecuatorianos, no solamente a los hermanos Alvarado. O sea, yo sí creo que hay que ampliar un poquito la visión. Porque aquí hay gente que piensa que ese artículo 98 apuntó a beneficiar a los hermanos Alvarado únicamente. Que los hermanos Alvarado respondan porque tengan que responder. Pero yo no les vi a los hermanos Alvarado protestando ayer en los exteriores de la Asamblea Nacional. El otro día no vino acá, pues un emisario de los hermanos Alvarado. La gente que se prepara, que estudia, para formarse como productor audiovisual, no necesariamente son emisarios o son hogartenientes de los hermanos Alvarado. O sea, ampliamos un poquito la visión. Pero bueno, la gente que se dedica a la preparación de productos audiovisuales, material ecuatoriano, ha revelado que en los últimos años, desde la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación en el año 2013, estamos hablando de casi seis años, cinco años y medio de vigencia, ha logrado generar un movimiento de 100 millones de dólares, que no es poca cosa. Claro, son supuestamente 9 mil familias o más las que trabajan en torno a este tema. La producción audiovisual le aporta al Estado el 1.7% del Producto Interno Bruto. Digamos, es de la industria cultural la que más ingresos le genera al Estado por concepto de pago de impuestos. Mira tú. La industria cultural, ojo. 1.7% del PIB. Ese es un elemento a tomar nota. Un elemento a tomar nota. Entonces, si en el futuro tú necesitas como Estado revisar esto que puede ser una medida, sí, porque también hay que decirlo, ¿es una medida proteccionista? Claro que es una medida proteccionista. Pero es una medida proteccionista que se la toma tarde. De acuerdo. Que se la toma tarde y con un sector que está teniendo un desarrollo todavía incipiente. O sea, que sí necesita incentivo. Ecuador no es Colombia. Ecuador no es Colombia. Mira tú, el otro día Gonzalo Ponce decía, esta medida, Colombia la adoptó hace 50 años. Y mira tú el desarrollo audiovisual que tiene Colombia. Por eso digo, Ecuador no es Colombia, para no irnos tan lejos. Ecuador no es Perú, para no irnos tan lejos. Resulta que nuestros vecinos tienen un desarrollo de su industria audiovisual infinitamente más grande que nosotros. No se diga México, no se diga Brasil, no se diga Argentina, no se diga Chile. Yo sí creo que Ecuador, si hacemos una comparación con esos otros países, Ecuador se ha quedado a la saga en el tema de los productos audiovisuales. Pero sí, ¿es una medida proteccionista? Sí. ¿Hacia dónde apunta? También hay que analizar hacia dónde apunta y a quiénes protege. Y luego, si quieres desmontar o flexibilizar esa medida, genera a la vez herramientas que no perjudiquen a esos productores audiovisuales. Yo sí creo que hay que ampliar un poquito la visión respecto de este tema y no quedarse solamente en la periferia. Citar que es una de las herramientas de persecución del Correato que por aquí, que por allá. O sea, ampliemos un poco la visión porque yo no creo que todos los productores audiovisuales hayan trabajado al servicio del correísmo. Yo no creo. Así no funciona. O sea que sí, que hubo un segmento que sea beneficio, sí. Y además si lo hicieron, ¿qué tiene de malo? Así como ahora debe haber productores audiovisuales que están trabajando para el municipio de Guayaquil o para el municipio de Quito, para la prefectura de la Azuay. O sea, ¿qué tiene de malo que haya productores audiovisuales que trabajan para el Estado? Por eso te digo, por eso te digo. El tema es, el tema es de la necesidad de ampliar un poquito la visión. Seis con treinta, cierro la transmisión con Santo Domingo de Rosachi, las abrazos cordiales para los compañeros de El Informativo que ya están listos para comenzar con las noticias correspondientes a la jornada del día de hoy cerrando esta semana de labores. No olviden a la amable audiencia de Majestad Televisión que este espacio ustedes pueden revisarlo mucho más en extenso durante la programación regular del canal. Abrazos, Santo Domingo, buenos días. Seis con treinta. A ver, separemos el tema del artículo noventa y ocho que se queda tal cual. Vamos a, por ejemplo, lo que cita a diario El Telégrafo el día de hoy porque ayer lo que ha ocurrido es probablemente el cierre, casi el cierre de lo que algunos denominaron la batalla por la, entre comillas, libertad de expresión. Yo te quisiera, antes de cerrar lo del noventa y ocho, también te quisiera proponer que se incluya un ingrediente más a esa discusión. Dale. Estamos en campaña. Ah, claro. Estamos en campaña, entonces, ¿quién se va a atrever en este momento a jugarse el apoyo popular? El físico. Exactamente, cuando estás promoviendo a tus candidatos en territorio a las alcaldías de las prefecturas. ¿Quién se va a jugar el físico? Y lo que decía ayer Lourdes Cuesta en su intervención es lo que es. Digamos, más o menos haciendo una comparación con lo que ocurría con el debate en la ley de plusvalía contra Tula. O sea, tanto se habló de que la ley de plusvalía había que derogarla para que promueva la inversión, el sector inmobiliario y de tal. Entonces, acá también, digo, de alguna manera hay sectores que han promovido un discurso generando preocupación de que si se derogaba esto a partir del día de hoy o a partir del día en que se publiquen las reformas en el registro oficial, todas las productoras audiovisuales de este país iban a cerrar sus puertas y había 9000 gentes que se iban a quedar en las calles. Entonces, claro, en ese sentido también se circunscribe el discurso de Lourdes Cuesta que decía yo no voy a ser la responsable de que en este momento que el país necesita que se genere trabajo, plazas de empleo, que hay un motor económico en la economía, haya gente que se quede en las calles. Entonces, estamos en campaña, ojo. De acuerdo, sí, sí, es un punto muy interesante que acabas de anotar y que hay que tomar nota de aquello, la campaña. Resulta que siempre, históricamente en este país, a portas de una campaña, determinadas decisiones se toman o no se toman en función de la proyección de esa campaña política y es cierto. Y era la última sesión del Pleno de la Asamblea. Claro, ya el Pleno el lunes empieza un receso de 15 días hasta el 1 de marzo que coincide con el Carnaval y los legisladores volverán a elaborar el miércoles 6 de marzo, miércoles de ceniza y 6 de marzo, aniversario de la revolución marxista para los historiadores. Ah, pero hay otro elemento que trae a colación el telégrafo. Nueva Ley de Comunicación eliminó sanciones a periodistas y a los medios. 14 de febrero ayer, Día del Amor y la Amistad, como regalo de San Valentín, le entregaron a los medios y a los periodistas esta eliminación de las sanciones. Ya, vamos más allá de eso. yo sí me cuestiono y planteo esta inquietud en el hecho que luego de cinco años y medio de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación y de este aparato que se creó para sancionar periodistas, porque sí hubo sanciones, y hubo muchas sanciones totalmente injustificadas y en muchos de los casos desproporcionadas, pero vamos más allá de eso. Mejoramos los medios y mejoramos los periodistas, o sea, en función de estos cinco años y medio que duró el esquema de sanciones. Mejoró nuestro trabajo, mejoraron nuestros productos, mejoró el manejo de nuestro lenguaje, mejoró nuestra actitud frente a nuestras audiencias, mejoró el tratamiento de las noticias, mejoró el manejo del género de opinión que también creo yo tuvo un ingrediente que terminó por desnaturalizar la aplicación de la ley de comunicación con Dertul. Y es que, hay que decirlo, en el gobierno anterior hubo una intención de casi siempre pretender contestar la opinión, creo yo... Por insignificante que sea. Contestar la opinión poniéndote esas cadenas que sí que en la radio tal, el analista fulano de tal había dicho tal cosa y mentira y todo lo demás, y al día siguiente en el mismo espacio te tiraban una cadena de tres minutos para desmentir. Y yo he dicho en reiteradas ocasiones que hay que separar la naturaleza de la información de la de la opinión. Y sí, cuando te dicen que la opinión tiene que ser objetiva, no, la opinión no puede ser objetiva. Que la opinión tiene que ser imparcial, no, la opinión no puede ser imparcial, porque de suyo una opinión tiene un sesgo, tiene un sesgo. Pero la información sí tiene que cumplir con una serie de presupuestos. Presupuestos de veracidad, de contrastación, de verificación, de precisión, por mencionar algunos ejemplos, cosas que los periodistas inclusive aprendimos en las aulas universitarias, y que se tradujo en un texto normativo, el texto de la Ley Orgánica de Comunicación. Yo quiero plantear públicamente esta inquietud. Si luego de cinco años y medio con Tertulio aprendimos la lección, ya nos quitaron las sanciones, ya nos quitaron las sanciones, ya no hay el riesgo de las multas, ya los medios no tenemos que estar preocupados, porque si mañana o pasado no cumplimos con el uno por uno, no nos van a tirar una multa, ya no tenemos que estar preocupados, porque si utilizamos términos peyorativos para referirnos a los afrodescendientes o a la comunidad LGBTI, ya no nos van a sancionar, ya no, ya no tenemos que estar preocupados de eso. Voy a ese ejemplo extremo. Aprendimos la lección. Yo te planteo esa pregunta, Alex. Aprendimos la lección. Yo, por ejemplo, sí te he planteado la discusión de a partir de qué giraron estas reformas. Me da la impresión de que los contenidos no fueron parte de la discusión. O sea, creo que sí había que hablar sobre aquello. Yo coincido con la visión de que durante la etapa anterior se promovió una ley que sí fue sancionatoria. Yo no estaba de acuerdo en absoluto con aquello, con crear un organismo persecutor como fuera Supercom, donde se desarrollaron procesos que realmente eran absurdos. O sea, creo que el último y que se convierte también en un paradigma de lo que fue la Supercom, fue el proceso de la publicación de Página 12 que generó sanción a creo que siete medios impresos por no haberse hecho eco de una publicación de un medio argentino. Ese fue un exceso. Eso fue una desproporción absoluta. O sea, finalmente las salas de redacción de cada medio sabrán lo que publican y lo que no. Por último, ¿no? Creo que hay otro ejemplo emblemático también, ¿no? El de la sanción a diario La Hora en Loja por no cubrir la rendición de cuentas del exalcalde Chato Castillo por considerar que eso era una información de interés público. O sea, ahora mismo la asamblea está en un proceso de rendición de cuentas. Entonces, ¿qué pasa si los medios no cubren a uno de los 137 asambleístas con Tertullo? Que esas rendiciones de cuentas, además, ¿cuántos toman en cuenta en realidad esas rendiciones? Claro, exactamente. Yo soy un crítico y no de ahora desde hace rato y quienes tal vez nos siguen desde hace años podrán dar fe de aquello. Yo soy totalmente crítico del tema de las rendiciones de cuentas o al menos no del concepto, no del concepto sino de la forma como se aplica. Me parece totalmente ineficaz. Pero ya si tú te pones a ver, digamos, en su conjunto... Y no puedes cubrir a todos. Es imposible. En su conjunto, en realidad, si bien estos temas me parece que estaba bien que se los regule, que se los delinee bien, ¿no? Para que no existan esos excesos de la autoridad a futuro, que de hecho creo que ya no va a haber. Por ejemplo, esta figura de linchamiento mediático se elimina, se elimina la Supercom, ya no va a haber este organismo sancionador. Ahora, lo que yo digo es cuánto de este debate en torno a las reformas de la ley de comunicación giraron en torno al tema de los contenidos y el compromiso que vamos a asumir de ahora en adelante todos los periodistas, reporteros, directores de noticias, jefes de edición, productores y demás en que los temas sean bien abordados y que exista responsabilidad para precisamente ejercer esa autorregulación que es hacia donde apuntan estas reformas, ¿no? La autorregulación de los medios. Veamos si es que ese precepto se cumple. O sea, y si es que hay un compromiso serio de verdad de cumplir y de ejercer esa autorregulación, de demostrar de parte de los medios de que no necesitamos o los periodistas de que no necesitamos un organismo como la Supercom para que nos diga cómo hacer bien nuestro trabajo para no cometer excesos. Yo creo que hay que ser autocríticos, yo coincido con esa visión que tienes tú de que los medios y los periodistas debemos asumir la autocrítica porque no somos perfectos porque podemos fallar pero aquí los periodistas han asumido una postura casi casi que de somos intocables. Sí, por encima del bien y del mal. Claro, somos intocables. Es lo que yo te digo, yo siempre he sido crítico de eso. No hay cómo cuestionarles a los periodistas porque se resienten, porque se enojan, porque se disgustan. Por eso mismo nuestros comentarios a un segmento de los colegas no les gustan. Si nosotros asumimos errores partiendo de nosotros mismos a ratos también caemos en imprecisiones y asumimos el error. Creo que eso debería ser una tarea de todos. Entonces, creo que no se discutió, no se conversó en torno a ese tema, el tema de los contenidos. Yo no sé cuántos en realidad, más allá de quienes representan hoy a los gremios y yo no sé cuántos los gremios hoy representan en conjunto al periodismo. ¿Cuántos de nosotros fuimos recibidos o fuimos invitados a la discusión de las reformas en la comisión? No, no, no. ¿Cuántas veces yo no he dicho? Lo dije creo que hace dos o tres días. ¿Por qué siempre tienen que invitar a los dueños de los medios? O a las figuras públicas de los medios. ¿Por qué no invitan a los reporteros y a los camarógrafos? O sea, nunca invitan a los reporteros y a los camarógrafos. Nunca escuchan las necesidades, las inquietudes, los aportes de reporteros y de camarógrafos. Aquellos que estamos en el día a día, aquellos que hoy están en el día a día. En el tema de la recopilación de las noticias. Aquellos que difícilmente hacen opinión en sus medios tradicionales. ¿Por qué no hacen opinión en sus medios tradicionales? Pues con Tertulio. El reportero per se no hace opinión. El reportero per se hace información, genera información. Ahora, yo te planteo... Y está supeditado a una línea editorial, la línea editorial de su medio. Porque a mí no me vengan a hablar de que hay libertad en los medios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El reportero llega, le informa a su jefe y le dice, tengo esto, ta, 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 ta. Y el jefe le direcciona y le dice, publiquemos esto pero no saquemos esto. O saca esto pero manéjalo de tal forma. Así se maneja en los medios. Ahora, con respecto a la eliminación de la Supercom y este proceso administrativo en el que se llevaban las sanciones de los periodistas, yo espero, sinceramente, que a futuro cualquier impase, cualquier problema por efecto de una nota de prensa que, digamos, vulnere derechos o atente a la honra y no sé qué, no se judicialice al periodista en los tribunales de justicia ordinaria, ¿no? Ya no vas a tener Supercom pero en algún momento va a haber algún periodista que sea demandado, entonces te van a llevar a los tribunales. Sí, pero ¿por qué podría ser demandado un periodista? Ahí también. Pero tú te dijiste. No, no, pero ahí también a lo que quiero llegar es y por eso yo hablaba al inicio, si nosotros mejoramos las prácticas o si todavía para quienes son cinéfilos y vieron alguna vez Pantaleón y Las Visitadoras hay un personaje nefasto de esa película llamado El Cinchi y aquí en el Ecuador hay un montón de cinchis. O leyeron el libro de Mario Vargas Llosa. Ya, hay un montón de cinchis. Yo digo, ¿será que apuntamos a que ya no existan esos cinchis que cogen el micrófono y que empiezan a denostar y afectar la honra de la gente diciendo cualquier cosa? Perdóneme, porque eso pasa y eso sigue pasando y ese es un problema histórico que tiene el Ecuador. Hace poco tuviste una legisladora que fue destituida que acusó a periodistas de haber recibido dinero para hacer notas de su contra. Y resulta que los periodistas que la entrevistaron ni siquiera se dieron el trabajo de cuestionarle y decirle, a ver, ¿a quién se refiere? ¿Qué pruebas tiene? Debería dar nombres porque eso es lo responsable. Empiezas a lanzar lodo con ventilador y resulta que no precisas y el periodista bien gracias y el medio bien gracias. Mi punto es ese. Si aprendimos la lección, hagamos un mea culpa de los errores. Hoy se ha ganado casi casi que la madre de todas las batallas y hay felicidad, jolgorio, alegría en el gremio de los medios y en el gremio de los periodistas. Por cierto, los medios ahora ya no van a ser, digamos, responsables solidariamente. Exactamente. Entonces ahora el que se hace cargo es el periodista. Pero a eso, por ejemplo, si me parece correcto. Porque si mañana o pasado yo digo algo y sobre lo que yo digo resulta que estoy afectando la honra de alguien. Claro, por ejemplo, a mí me pareció totalmente injusto cuando Correa demandó a Palacio. Cuando Correa demandó a Palacio tenía que haberselo cargado a Palacio. No al universo. Y no al universo. El universo, ¿qué responsabilidad tiene sobre las barbaridades que decía el jefe? O sea, imagínate que yo diga una barbaridad contra alguien, que yo diga que DJ Line es un narcotraficante sin pruebas utilizando el micrófono, DJ Line me demanda y resulta que también el medio es solidario. No, no, no. El medio no tiene por qué responder por lo que yo digo. Yo soy responsable de lo que digo. Asumo esa responsabilidad. Eso se llama responsabilidad ulterior y eso está bien. Esa parte, por ejemplo, fue un exceso de la ley de comunicación. Ya lo vamos a analizar más adelante con Francisco Herrera Arauz. Ya lo tenemos en la antesala. Rapidito. Alguien nos decía ayer comenten por favor este video que circuló de uno de los candidatos a la alcaldía de Quito donde se le veía en una actitud totalmente hostil en un foro. Qué bárbaro. El candidato de Centro Democrático Javier Buendía tiene un nuevo episodio relacionado con temas de violencia. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Yo no me voy a referir a los temas familiares. No, no, no. Ese no es problema nuestro. Ese es un asunto muy personal. Ese es un asunto personal y privado. Pero digo... Lo de ayer fue público. Ayer circularon un par videos donde se le veía totalmente fuera de sus casillas al hombre. puede haber alguna sanción posterior con respecto a... Pero más que una sanción de carácter legal, yo sí tomo en cuenta la sanción de carácter social que puede recibir este comportamiento. Porque, a ver, tiene un comportamiento así, yo no sé las razones, pero creo que no tiene justificación alguna. Estamos hablando de un evento público en el cual participó el mencionado candidato y perdió la cabeza. Incluso hay un momento en el que coge una silla y pretende lanzar una silla. O sea, es una cosa de locos. De verdad. Ya lo comentaremos. Vamos a la pausa y al retornar Francisco Herrera Arauz aquí en el programa a primera hora con los contarturios. Volvemos. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. La soberana del aire. Todos sus programas, la soberana del aire. Hola a Gracias por ver el video. 6 con 46, está Pilas el colega y amigo Milton Pérez, ya nos mandó la foto del cinch, hay un montón de cinchis aquí en el Ecuador, quienes no han visto, vean alguna vez Panterón y las visitadoras, y entre otras cosas van a ver, hay un personaje nefasto, que refleja todo lo negativo que a veces tenemos. Olean el libro de Vargas Llosa que también está ahí. El personaje, el look, las camisas floreadas. Bueno, a usted no le quiero ver con cabeza floreada aquí en el espacio de los Contratulios. Bueno, buenos días al doctor Francisco Herrera Arauz, a los tiempos que nos visita, director de EcuadorInmediato.com, el primer portal de noticias del Ecuador, con quien además este espacio tiene una alianza estratégica, una alianza a través de la cual Ecuador Inmediato retransmite justamente este noticiero. Y claro, vamos a comentar algunos temas con el doctor Herrera, qué gusto, bienvenido, buenos días. Hola Fabricio, hola. Hola doctor. ¿Cómo está usted Alexis? Un gusto saludarles, es un honor siempre venir a esta, la siento como mi casa. Con mucho gusto. Es grato compartir con ustedes. Siempre bienvenido. Gracias señor. Y antes de empezar la entrevista, yo sí quiero arrancar por congratularme de verte doctor Francisco Herrera, repuesto de salud, con ánimo, y aportas de nuevamente retomar el espacio en Ecuador Inmediato de entrevistas que buena falta le hace a la sociedad, escucharte esa voz crítica. Pues me metieron, me obligaron a volver, bueno primero la verdad es que un quebranto de salud un tanto serio, cardíaco, por la diabetes, un problema de próstata, me obligaron a parar de manera inmediata. Y todo fue un proceso que se acumuló y que ha tenido que ser controlado despacio, en orden, lo he logrado de buena manera. Y no, yo estaba ansioso realmente por volver. Todo lo que está pasando en el país es como para volver. De manera que el 18 de febrero. El lunes. El lunes. Vuelvo a tomar el espacio del poder de la palabra en Ecuador Inmediato. Va a ser ahora una grata mezcla. Les voy a seguir la picada a ustedes. Está retransmitiéndose en Ecuador Inmediato de 6 a 8 de la mañana a primera hora. Es un gusto. Han sido muy bien recibidos por nuestro público. Los comentarios son muy favorables. La señal es estupenda. Sale con una nitidez muy, muy buena. Y bueno, después de eso viene... Lo vamos a hacer igual en una mezcla de radio con televisión. Nosotros hemos abierto ya nuestro propio canal de televisión, nuestra propia plataforma. De manera que los comentarios, las lecturas de los principales titulares irán en principio con la radio. Y luego el hilo se convierte en doble porque van en radio y en televisión. También en nuestra plataforma en Facebook Live, en YouTube. Lo vamos a poner también en Instagram y en Twitter que tenemos tantos seguidores. Realmente es una multiplicación de la información. Y por este tiempo, por este tiempo, al menos voy a dedicarme despacio. Primero vamos a volver muy, muy despacio a la amplitud de candidatos. Le vamos a dar espacio y la apertura a todos los candidatos posibles. Y nos piden del país. Los pedidos es una cantidad impresionante. Nos piden desde todo el país. Queremos satisfacer esa necesidad de información y de comunicación. Y por lo tanto, por este tiempo, hasta el 24 de marzo, será un noticiero de elecciones 2019. Muy bien. Qué bueno. Felicitaciones. Ya ve. Algunos oyentes se suman a los saludos. Jefferson Velasco, que nos pide que saludemos. Saludos, Jefferson. Juan Mera, que también nos está escribiendo. Ah, bonito. ¿Cómo le va? Por acá, Héctor Calderón dice, saludos de la familia Calderón San Martín. Muy contentos con la recuperación y con el retorno. El doctor ingeniero Hugo del Pozo Berrosueta. Ah, Hugo del Pozo, que también ha sido oyente de ese espacio de noticias. Compañero de colegio. José Luis Coyaguazo Caixa, César Armando Bermeo, entre otros. Se suman a este saludo. José Luis, saludos. Que nos refiere, pues, este retorno a las canchas. Ya ve, vea cómo se le movieron las redes. Retorno a las canchas para el día lunes. ¿Cómo ves el entorno? ¿Cómo ves la situación? Es decir, tú te has alejado un tiempo justamente por el quebranto en tu salud. Ocho meses. Hoy retornas, vas a retornar, Dios mediante el lunes. ¿En qué momento? En un momento realmente desagradable para el país. Cuando yo me fui, empezaba a dar los primeros pasos, el proceso de transición. Si tú regresas a ver todo lo que ha pasado, mira en lo que le han convertido al Ecuador. Mira en lo que le han convertido. Un conflicto permanente, una disputa entre los grupos que proclamaron la transición, porque decían que en el periodo anterior se había vivido una dictadura. Pero que a la larga termina ser un festín de cargos, una disputa de entelladas, una pelea a cuchillo limpio por los puestos. Ayer lo dijo aquí el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, doctor Herrera. El ingeniero Enrique Pita dijo el CNE es un botín político. ¿El CNE? ¿Solo el CNE? No. Mira lo que fueron haciendo en la judicatura. Mira el espectáculo deplorable entre el señor Merlo, el señor Aguirre Gaila y el señor Albán. Insultándose por puestos, disputándose cargos. Mira en lo que ha pasado en el proceso de selección de la Corte Constitucional. Con exámenes ya 14, ellos que son los expertos, con actitudes violentas. Con conceptos arrogantes. Me imagino todo lo que vendrá después de eso. Mira lo que ha ocurrido con la consulta en sí. Que por cierto, la semana pasada fue un año de la consulta, el 4 de febrero. Correcto. ¿Cuáles son los resultados a un año de la consulta, doctor Herrera? Totalmente negativos. Me van a decir lo que sea, pero son negativos y vistos con dureza, ilegales. Como lo ha señalado el informe de la OEA, que les dice que lo que hicieron fue ilegal. Y por lo tanto, todo lo que han trabajado en este tiempo, tiene visos de ilegalidad. Por eso, ahora que corresponde elegir al Consejo de Participación Ciudadana y en las urnas, está siendo boicoteado para que no se elija. Si se lo elige, que no sea legítimo o que carezca de legitimidad por el alto número de voto nulo, por el temor. Les han metido en la cabeza de que todos, todos los que están ahí son correístas. Son correístas. Sí, hemos visto a un excandidato a la vicepresidencia que se ha dado el trabajo de empezar a señalar. Y además hay un detalle adicional, doctor. Vamos a un proceso de elección popular para el Consejo de Participación. De unos consejeros, primero que no son auspiciados por ninguna organización política, que se han visto impedidos de hacer promoción electoral y que dependen únicamente de la promoción oficial del CNE. Y de las entrevistas en los medios, ¿no? Por eso. ¿Por qué crees que los impidieron? ¿A quién vamos a elegir entonces si no los conocemos? Porque no quieren, hablo de todo el grupo que manejó la transición entre el gobierno, el señor Trujillo, y todos los demás que han asomado en condición de mis acantanos, para destruir desde ya cualquier tipo de legitimidad que tenga el Consejo. ¿Por qué? Porque tienen el temor que, basados en el informe de la OEA, se cuestione, se enjuicie y se sancione todo lo que han hecho. Porque lo que han hecho han sido daños. Al Ecuador le ha hecho mucho daño la transición. No podrán decir lo que quieran, pero los resultados de esa transición son altamente negativos. Desinstitucionalizaron el país. ¿Pero no había que hacer algo? O sea, tú, doctor Herrera, ¿no eres crítico de varios excesos ocurridos en la última década? Lo soy, pero creo. Porque hubo excesos. Correcto. Hubo errores, hubo omisiones. Sin duda. Pero los excesos, los problemas legales y hasta los delitos no se cubren con más delitos. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Un error, digamos dos errores, no hace un acierto. No se acepta que un comportamiento negativo, impositivo, se sancione con algo más duro o impositivo igual. Veamos cómo se han comportado todo el proceso de transición. Arrogantes, atrabiliarios, excesivos. La pugna en el Consejo Nacional Electoral es una muestra de que tienen excesivo control para sí. Luis Bersesoto lo califica como hiperpresidencialismo. Enrique Pita hizo lo propio ayer, aquí. Pero, ¿no era eso lo que criticaban? ¿No fue eso lo que dijeron? Las elecciones en este momento, ellos mismos no lo dicen, no lo digo yo. Ellos mismos, entre ellos mismos lo dicen. Es un campo de presiones. Es un conflicto legal. Es un problema de resoluciones mal adoptadas. Y que van a terminar en un desastre de elecciones. Que ellos mismos cuestionan. No es justo poner en una urna todos los votos. Ayer decía Enrique Pita que fue un error del transitorio haber reducido, no de manera técnica, el presupuesto de las elecciones. Yo conversaba ayer con una anterior autoridad electoral y me decía, no van a tener plata ni siquiera para hacer los simulacros electorales que hoy las organizaciones políticas están exigiendo. Cuando la transición eligió un consejo nacional electoral, ustedes mismos, recuerdo que lo criticaban, nos explicaba cómo es posible que elijan un proceso transitorio para un tiempo y luego que vienen las elecciones elegir a otro. Les deja haciendo daños el doctor Gustavo Vega y los demás, inclusive la señora Atamaín. Que fue parte del consejo transitorio, igual que José Cabrera. Y entonces ahora resulta que ellos tomaron una medida inconsulta, antitécnica, y ahora les perjudica. No se pueden quejar, ¿no? Eso es un manejo inepto. Demuestran ineptitud. Pero en contrapartida ayer Diana Atamaín ha respondido y ha señalado o ha dejado entrever que ella está siendo sometida a chantajes. Es lo que palabras más, palabras menos ha dicho ayer. Bueno, entre chantajistas ya habla de eso. Pero lo que hace esa declaración a mi entender es ahondar la pugna en la que ha caído el Consejo Nacional Electoral. Si alguien te califica de chantaje, ¿eso es porque lo has provocado o lo provocaste? Ahora, yo quisiera... Dicen un dicho muy fuerte que dice que el que se junta con ladrones o termina robado o termina culpado. Allá entre ellos, vean el espectáculo que le están dando al Ecuador. Y no tienen mejor medida, lo cual nos causa gracia, que o culparle a Correa de todos los males que ellos han provocado, o de culpar a quienes les criticamos de Correístas, con el fin de desprestigiar. Intolerantes, incapaces, ineptos, los que han llevado este proceso de la transición ahora muestran su verdadera cara. Toda la transición era por los puestitos, por los carguitos, por los encargos, por las presiones o por los chantajes. Lenguaje de ellos, no lenguaje mío. Yo le decía hace un momento, doctor, quería preguntarle, ¿cuánto de esto, qué tan responsable de esto es el presidente Moreno y el gobierno? Él propició el proceso. Él convocó esta consulta. Tiene niveles de responsabilidad, sin duda alguna. Y hubo gente que estuvo al inicio en el gobierno y que hoy es crítica de lo que está pasando. El otro día estuvo aquí con nosotros Andrés Mideros, que fue secretario de Planificación. He leído también algunos trinos de Augusto Barrera, que fue ministro de Estado en el gobierno del presidente Moreno, que son críticos de lo que ocurre ahora. Pero entonces eso a mí me da a entender que ellos tampoco, siendo parte del proceso de gobierno, sabían a dónde estábamos yendo. Porque ellos apoyaron la consulta, fueron por el sí y ahora están decepcionados. Porque en buena medida es fácil embarcar a la gente en tendencias de venganza. Es bien fácil. ¿En qué termina? Termina lamentablemente en un error colectivo. Si le contagias a la gente de un espíritu de odio, que es lo que se desató apenas se posesionó en el gobierno el señor presidente Moreno. No digo por él, pero sí en buena medida por quienes le seguían, todavía le siguen. Desataron una tendencia de odio. ¿Qué quieren cosechar? ¿Buenos resultados? No, van a cosechar odio. Y ese odio propiciado es totalmente negativo para cualquier sociedad. Pero lo mismo le dijeron. Más para la nuestra. Lo mismo se ha dicho de Correa, que Correa provocó odio, que Correa provocó y es el responsable de la polarización del país. Sí, señor. En buena medida ese enfrentamiento no es nuevo. En el Ecuador hemos tenido estos conflictos. Nosotros hemos tenido una sociedad polarizada a lo largo del tiempo, que hoy tal vez la siempre es más por las nuevas tecnologías. Exactamente, las redes sociales lo que han hecho es... Son otro factor. ...promover un poco más y hacer más evidentes las diferencias y las disputas que hay. Son otro factor. Lo que pasa es que ahora los políticos corren con dos riesgos. El primero, la reacción indebida, que es sobredimensionada en redes sociales, lo del cicetazo. Por ejemplo, claro. Y lo otro, el archivo. El archivo que se guarda. En un momento determinado, alguien lo tiene. Entonces, yo por ejemplo veía hoy día un archivo de las loas, los halagos, las alabanzas, las inclinaciones de cabeza e ejaculatorias del señor Juan Sebastián Roldán con relación a Rafael Correa en el 2009. Diez años después le declara loco. Cuando hace diez años era héroe, era un hombre valiente, era un hombre destacado. Pero, ¿quién desata la polarización? Los busca empleos. Los gana panes. Ellos son los que desatan. ¿Por qué? Para hacer lo que están haciendo en este momento. Le han dividido al país para ellos obtener un empleo, del cual terminan disputándose a dentelladas y robándose entre ellos el honor. Porque cuando a alguien le dices chantajista, cuando a alguien le dices ilegal, cuando a alguien le mandas a callar, no le estás respetando precisamente. Doctor, y voy cerrando la entrevista, esta charla con Francisco Herrera Arauz, preguntándole su opinión en dos minutos sobre el episodio de ayer en la asamblea que, de alguna manera, y lo comentamos hace minutos, termina con configurar el diseño de un nuevo marco legal para el ejercicio de la comunicación, las reformas a la ley de comunicación. ¿Cómo ve Francisco Herrera esto? A ver, siempre le vi con preocupación a esa ley porque es una legislación, desde ya caduca, que no entiende el nuevo momento de la comunicación en el mundo. Miren, les voy a poner un ejemplo. La gran actividad política hoy se desarrolla en el internet, en los medios digitales, al que los medios tradicionales se han visto obligados a mudar. Las redes sociales y los mensajes directos que son los que maneja el público político. Pero en el Consejo Nacional Electoral no se eliminan a los medios digitales. A propósito, respecto a la declaración de la señora Tamahín, no somos nosotros, con nosotros el señor Verde Soto, ni siquiera nos ha atendido al teléfono, sino en una sola ocasión y para darnos a conocer el propósito de su reforma. No somos santos de la devoción del señor Verde Soto, eso les puedo comunicar con respecto a la declaración de la señora Tamahín. Allá ella sabrá a qué medio se refiere, que es parte del chantaje que ella menciona. No somos nosotros. Dos, es una legislación que sólo se fija en nuestro provincialismo, en nuestro parroquialismo de la comunicación. Todavía estamos en el siglo XX para ellos. Todavía aquí funcionan los medios tradicionales. No funciona el proceso de crecimiento o avance impresionante que tiene la comunicación. No hay un solo detalle de legislación sobre el tema manejo de redes sociales, manejo responsable de la comunicación digital, que en el mundo ya lo hay. Ese debate nunca se aceptó, ni siquiera se dio dentro de la Asamblea. O otro. Hay un proyecto de control de las redes sociales que fue presentado por Correa, que estaría por calificarse por alcalde en los próximos días y pasar a comisión. Tengo la impresión de que poco se entiende el fenómeno mundial de las redes sociales y el manejo en Internet. Si yo les hablo a nuestros respetables legisladores sobre el Estado-RED, no me van a entender. No me van a entender. El Estado-RED es la nueva concepción del manejo político de la comunicación digital en el mundo. Acá ni siquiera lo discutimos. Yo quisiera un análisis breve de este decreto 660 que firmó el Ejecutivo días atrás y que asigna responsabilidades a cuatro secretarios. Hemos visto algunas ejecutorias, algunos pronunciamientos. Nosotros ayer con el Contratulio, por ejemplo, destacábamos la línea más política que adopta la ministra del Interior en comparación de la línea tan radical en el discurso y a ratos algo desatinado del consejero Cuesta. Y saber también, desde tu perspectiva, qué hace el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Todo el mundo se pregunta dónde está, qué se dedica. Yo tengo la impresión, lo puse en un artículo hace algunas semanas atrás, que decía gobernando con palos de ciego. Bueno, la impresión que yo tengo, o la impresión que da el gobierno, es de ser un grupo que lo único que hace es tratar de acomodar las cargas en el camino. Ese es el precio de no respetar su propuesto original. Lo que está pasando... El caso de las concesiones de las empresas públicas es también un caso emblemático, paradigmático. Correcto. Es decir, el presidente Moreno llegó con un proyecto propio, que respondía a Alianza País, a los planteamientos de la Revolución Ciudadana. Inmediatamente que lo desechó, se quedó sin plan. Y en este momento tratan de acomodar las cargas, las personas, los cargos, los encargos y demás. ¿Eso qué tipo de administración es? No lo sé. Dos. El presidente Moreno, facilitando el trabajo que le corresponde así con sus cuatro secretarios y ministros de Estado, solo da la impresión de que está cerrando el grupo. No necesariamente tienen que haber discrepancias entre los miembros del gabinete, sino que hay un grupo preferente al que le llama y cierra con ellos del anillo lo que el señor Cuesta le ha llamado la mesa chica. Lo de las concesiones va a desatar nuevamente en el Ecuador la lucha que se llevó adelante en los noventas. Es decir, no permitir la privatización. No le disfracen, porque no es justo que los 10 años de construcción de obras, de dotación de infraestructura y de un incremento del desarrollo del país, ahora sea entregado a pretexto de concesión a un grupo de personas a que exploten esa concesión a su beneficio propio sin invertir un centavo. Eso es criminal contra una sociedad. Eso es someterle a un proceso cuasi de esclavitud moderna en la cual tanto dependemos de las comunicaciones, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, carreteras, servicios básicos y demás. Si eso concesionamos, el Ecuador entra en una rifa de mercado totalmente inaceptable. Siempre nos quedará corto el tiempo para el análisis con Francisco Herrera Arauz. Por cierto, una ha sido oyente nuestra, doña Adelita, pregunta, digamos, está felicitándote, te mando un saludo y pregunta, solamente tu señal va a seguir siendo web o tienes algún otro... No, nosotros nos mantenemos en la... Eso nos abrió la puerta al mundo y nos va a seguir abriendo la puerta. Por acá también Enrique Vallas Fernández, saluda, Nelson Córdoba, Soraya Valdés, por cierto, Ronnie Rodríguez, que tú lo conoces... Oh, claro que sí, él es un Ecuador inmediato. Claro, pide que te saludemos. Muchas felicitaciones, Francisco, en este retorno hay y esperamos contar nuevamente con tu presencia para seguir haciendo estos análisis tan interesantes. Muchas gracias. Con ustedes siempre. Gracias. Francisco Herrera Arauz, director de EcuadorInmediato.com, en nuestros micrófonos. Siete de la mañana, nueve minutos. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Gold. Majestad Gold. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Gold. Junto a ti, todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. One, two, three. Ahora escucha Majestad FM en el Canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el Canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el Canal 3 de TVNet. ¡Chut! Majestad FM. Maestad FM. J. Gracias por ver el video. 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 ¿En qué administración se entregaron esas licencias, doctor? En el año 2016. En el año 2016 se entregaron estos permisos. Gracias por ver el video. Sí, lo ministro Lorena Tapia, me parece, ¿no? No, creo que no. Creo que fue otra administración. Ah, ya había salido Lorena Tapia para ser candidata. Sí. Ya, correcto. Era otra administración. Entonces, en el caso de la carretera, este permiso que se entregó fue un registro, cuando por el alto impacto requería una licencia ambiental. Entonces, las medidas que se impongan sobre esta carretera, de acuerdo con el permiso, no corresponden para poder proteger la existencia, los ciclos vitales, el mantenimiento, el funcionamiento de lo que implica el derecho a la naturaleza. Correcto. Nosotros pedimos la información al Ministerio del Ambiente y la entrega fue parcial, no fue total, sobre dos puntos de varios que se solicitaron. Entonces, también se está reclamando el derecho al acceso a la información. Eso en el tema de carretera. ¿Hay algún informe de Contraloría que hable sobre este proceso o no? No. Bueno, que nosotros conozcamos o que yo personalmente conozca, no. Bueno, lo que estamos o lo que nosotros revisamos fue la documentación sobre la entrega de estos permisos y en esa información que se pudo revisar o a la que tuvimos acceso parcialmente, parcialmente, que básicamente era la licencia, el estudio de impacto ambiental, el plan de manejo. Ahí se pudo determinar que, por ejemplo, el proceso de participación social no cumplía con los requerimientos mínimos de un proceso de difusión. El proyecto se valoró o se investigó con información referencial, no definitiva. También se pudo identificar cuáles son los problemas que se dan sobre las actividades específicas en la zona sobre el dragado. Por ejemplo, hay actividades que benefician a la comunidad, como el acceso a los recursos pesqueros, a la actividad pesquera o a la actividad turística. Y esas actividades estaban siendo afectadas y la comunidad estaba haciendo observaciones. Es decir, hay un sinnúmero de observaciones que fueron planteadas en la acción. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, el sector pesquero estaba siendo perjudicado? ¿Porque los trabajos, la maquinaria estaban generando algún inconveniente? Las comunidades de ahí de Posorja viven de la pesca, entre otras cosas, como, por ejemplo, la actividad turística también. Sí. Entonces, con los trabajos del canal de acceso, hay muchas quejas sobre el ruido, la turidez del agua, el alejamiento de los delfines, el monitoreo de los delfines como tal, el aprovechamiento de los recursos que hay en los manglares, porque la gente vive del aprovechamiento de los cangrejos, de las conchas. Debe haber concheras, nada, asociaciones de concheras suele haber ahí, en esas zonas. Y hay que tomar en cuenta algo también, que estamos hablando de una zona de amortiguamiento de un área protegida que es Manglares, el morro, que está muy cerca. El proyecto no está dentro de un área protegida, pero está muy cerca de esta. Esta área protegida se constituyó con el objeto de brindar esta protección frente a estas actividades o a un proyecto como tal. Entonces, en un área de influencia, al tener un área de influencia de esta manera y tener un proyecto de esta manera, lo que se busque es que se pongan medidas para poder disminuir y prevenir estos impactos. Ahora, el tema es que ustedes han presentado una acción de protección cuando el proyecto ha avanzado en un 79% de lo que conozco. Hay una proyección de que para el último trimestre de este año ya estaría funcionando el puerto de aguas profundas de Pozorja. ¿No es demasiado tarde esta acción que ustedes han presentado? A ver, para ser preventivos en ningún momento o ningún... para ser preventivos no puede ser tarde en ningún momento porque, digamos... Aunque haya avanzado la construcción del proyecto. Sí, porque lo que se busca ahora actualmente es la corrección de los problemas que tienen los permisos. O sea, no se busca la suspensión del proyecto. No, a ver, sí... Eso me parece que hay que aclarar. Sí, hay que aclarar esto. A ver, no es tarde porque están en la fase de construcción. En el proyecto. Después de la fase de construcción viene la fase de operación. Entonces, las obligaciones ambientales por parte del Estado y por parte de la empresa están ahí. Están permanentes. Tienen que seguir. Ahorita se termina la fase de construcción. Vendrá la fase operativa. Entonces, las obligaciones ambientales se mantienen. Y esas hay que cumplirlas. ¿De qué forma hay que ser preventivos con esta acción? Es evitar que la empresa siga o corregir los permisos que han sido entregados para imponer verdaderas medidas preventivas y que se sigan cumpliendo estas obligaciones de aquí en adelante. Lo que se ha hecho mal se tiene y se puede corregir. Si se tiene que restaurar, si se tiene que disponer de una nueva evaluación, unas nuevas medidas de manejo. Es decir, todo lo que ya ha sucedido se puede corregir, se tiene que corregir. Y lo que venga en las obligaciones ambientales tienen que cumplirse. Ok, entonces me queda claro que no se busca la suspensión del proyecto, sí prevenir futuras actividades. Oye, me tengo una duda. Ya cuando esté funcionando el puerto y entro en estos barcos de alto calado y tal. Porque esa era la naturaleza del puerto, ¿no? Claro, claro. No va a generar, digamos, el mismo proceso de ahuyentar a los delfines y a los peces y tal. Y seguir afectando el tema de quien se dedica a la pesca, por ejemplo. Claro, claro. ¿Qué va a pasar después? Porque digo, ahorita la maquinaria está trabajando y los peces se asustan. Después cuando entran esos barcos de enormes, ¿qué pasa? Frente a todas estas actividades se tiene que tener claro esta evaluación. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué maquinaria va a entrar? ¿Qué tecnología van a usar? Entonces, frente a esa información, el ministerio califica las medidas que la empresa propone. El impacto, sin duda, no se lo va a poder eliminar. En algunos casos excepcionales, como una medida preventiva o paliativa o de mitigación, se busca eliminarlos cuando esto sea posible. Pero claro, al ser un proyecto de alto impacto, es complejo. Es complejo, pero lo que importa aquí son las medidas. Frente a la entrada de buques, frente a la tecnología que se usa, cómo la empresa demuestra reducir ese impacto. Ir a reducir el impacto. No se puede dejar a libre arbitrio el impacto que esté manejado para la empresa. Entonces, en ese contexto es lo que se busca que se actúe preventivamente. Si una de las afectaciones es para los delfines, lo que se pretende es que la empresa demuestre cómo va a reducir su impacto. Cómo va a ir al mínimo en el impacto. Una aclaración, la acción de protección busca que se corrija y que se sigan cumpliendo las obligaciones ambientales. Para la corrección de la evaluación de impacto ambiental, si es necesaria inmediatamente la suspensión de las actividades para realizar los estudios, los nuevos estudios. En ese contexto, la acción de protección sí solicita la suspensión inmediata de la ejecución de las actividades hasta que se tenga una nueva evaluación. Y ahí sí continuar con el proyecto. Correcto. Cierro con esto. ¿La acción de protección ha sido presentada? ¿Ustedes ya han sido convocados a audiencia por parte del juez o la jueza a cargo de este tema? No. Todavía nosotros presentamos el 7 de febrero la acción. La jueza ha ordenado que aclaremos ciertos puntos que inicialmente ya están incluidos en la demanda. No entendemos por qué la aclaratoria. Sin embargo, hasta la fecha, hasta el día de hoy, no hemos sido convocados a audiencia. Se han pasado ya 7 días y estamos a la espera de la convocatoria de la audiencia. ¿No se supone que son 3 días y en el curso de 3 días deben ser convocados? Debería ser, pero esto nos causa, digamos, asombro porque la jueza no nos convoca todavía. Correcto. Estamos pendientes de aquello. Gracias, doctor, por el tiempo. Me amable a ustedes. Gracias. Un tema muy interesante a propósito de la necesidad, el respeto y de la defensa del medio ambiente. Esta acción de protección que ha sido presentada por los abogados Javier Flores y nuestro invitado Javier Vladimir Tene respecto de la construcción del puerto de Aguas Profundas en Pozorja, provincia del Guayas. Gracias a nuestro invitado. Siete de la mañana, 22 minutos. Fabricio Vela está en A Primera Hora. A la hora de pagar tus impuestos prediales, la opción más práctica es usar tu Pacificar Débito o Crédito. No te compliques más. Además, con tu Pacificar Crédito puedes dividir el pago de tus prediales hasta 12 meses con intereses a través del intermático en el municipio de tu ciudad. Revisa las municipalidades participantes visitando www.bancodelpacifico.com Pacificar Banco del Pacífico. Historias que vivir. Si usted quiere mejorar sus ventas, invierta con los contertulios. Cada mañana en A Primera Hora. Comuníquese al 098-384-2163. 098-384-2163. Garantice el rendimiento de su negocio con el informativo líder de la radio. Por Majestad FM. La Soberana del Aire. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. A Primera Hora presenta Elecciones 2019. Elecciones 2019. Un espacio diverso e incluyente para conocer las propuestas de los candidatos en la carrera hacia los comicios del 24 de marzo. Usted tiene el poder del voto. A través de Majestad. Muy bien, 7 con 24 ya están enlazados pues a la señal de los contertulios, los integrantes del equipo periodístico de la televisión legislativa, liderados por la doctora Belki Sánchez. Los Ollis. Ah, los Ollis, son los ñoñis. Los ñoñis. Son los ñoñis. Saludos a Bilkis que está escuchando la señal de los contertulios. Igualmente al señor Ricardo Bravo que dice que no entendió la entrevista anterior. Ayer le voy a explicar con maicitos como dijo alguna vez un connotado jurista. Bueno, y claro, sorprendidos algunos por los silletazos de ayer, se hicieron virales. Así se está calentando la campaña. Creo que el candidato, los consultores le dijeron tienes que abrazar electores y él creo que escuchó tienes que apalear electores. Y por ahí creo que vino la confusión. Qué error, ¿eh? Bueno, retomamos las entrevistas electorales y, corréjeme si estoy equivocado, me parece que nuestra invitada será la primera que visita nuestra mesa de trabajo en su condición de candidata concejal. La primera. Claro, hemos recibido candidatos a alcaldes, a prefectos hasta el momento que lo vamos a seguir haciendo. También a integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero Natacha Rojas que ya nos visita es la primera candidata que recibimos acá y que busca llegar al Consejo Metropolitano de Quito en auspicio de su partido Unidad Popular Lista 2. Bienvenida Natacha, buenos días. Muy buenos días, un saludo a ustedes y también a todas las personas que nos están escuchando y mirando. Natacha Rojas encabeza la lista de qué distrito? Del Distrito Centro, que realmente es un distrito centro-sur y un poquito del norte. ¿Cuál es la zona que va a hablar? Bueno, viene desde Chilibulo, más o menos desde el Hospital del Sur hasta la Mariana de Jesús. Ese es el distrito centro. Chilibulo. Enorme, ¿no? Sí, Chilibulo, Chimbacalle, la Magdalena, el Centro Histórico, Belisario Quevedo, la Mariscal. Ese es el distrito. Son 10 parroquias que forman parte de este distrito. ¿Cuántos electores hay en estas 10 parroquias? Aproximadamente 500 mil. Ya. Natacha, ustedes están sin candidato a la alcaldía. Así es, hemos tomado la decisión de fortalecer las listas a concejales. Nos parece que tan importante como el alcalde de Quito son los concejales. Y ustedes que le han dado seguimiento a toda la temática municipal saben que todo lo que se hace o no se hace a través de ordenanzas, lo aprueban el concejal, los concejales y el alcalde, que son 22 personas. Un voto tiene el alcalde y un voto tienen cada uno de los concejales de Quito. Ahora, ¿por qué quieres ser concejal? Bueno, porque me parece que es un momento muy importante para recuperar el municipio para el pueblo de Quito. Un municipio que garantice empleo, seguridad, un transporte digno, que construya una ciudad limpia, ordenada, segura, productiva, con empleo. Me parece que esos son los elementos fundamentales y que desde el Consejo Municipal podemos contribuir. Creo que las características que deben tener los candidatos a concejales son un profundo conocimiento de la realidad de Quito. Y un liderazgo importante. Porque si no, tú te encuentras que a veces hay concejales que ganan las elecciones y recién se empiezan a enterar dónde quedan los barrios de la ciudad de Quito. Así pasa. Y con algunos candidatos alcalde. O también hay candidatos a concejales que empiezan a ofrecer el oro y el moro cuando su tarea no es precisamente ejecutar obras. Por supuesto, las funciones fundamentales son legislar y fiscalizar. Legislar a través de ordenanzas y fiscalizar a la autoridad municipal. ¿Cuál es el principal problema que desde el Consejo Metropolitano debería generar la atención de los futuros concejales, de aquellos que se instalen junto al futuro alcalde o alcaldesa el 14 de mayo del 2019? Bueno, varios. Uno de ellos es la generación de empleo. Llevamos un proyecto de ordenanza al municipio de Quito, Quito de Emprendedores, que tiene como finalidad fortalecer a la dependencia denominada con Quito, con recursos para que ellos adicionalmente a dar talieres de emprendimiento, etcétera, tengan un capital semilla para que aquellos proyectos, aquellos jóvenes, hombres y mujeres que participan de esta capacitación, tengan recursos para poder ejecutar sus proyectos de emprendimiento. En segundo lugar, en el tema del transporte, Fabricio, yo soy usuaria del sistema de transporte público. A mí no me han contado, lo he vivido, siga para atrás que está vacío, quítese de ahí que está estorbando. Si no le gusta mi servicio, coja taxi. Creo que esto debe terminar. Nosotros consideramos evidentemente que el metro de Quito va a ser la columna vertebral de la movilidad en nuestra ciudad, pero ello requiere un sistema integral de movilidad, redefinición de rutas y frecuencias en la ciudad de Quito, que se lo hace, por supuesto, también a través... ¿Eso es una ordenanza? Sí, lo podemos... No es una decisión exclusiva del Ejecutivo. Nosotros incluso creemos que el municipio necesita una ordenanza integral de movilidad sostenible y sustentable, porque si no tienes una ordenanza para el taxismo, una ordenanza para los distintos ámbitos de la movilidad. Entonces, necesitamos que los buses en la ciudad de Quito lleguen a todos los barrios de Quito. Imagínate, Fabricio, a 10 minutos de la Universidad Central hacia arriba, queda el barrio El Armero, que tiene más de 50 años de existencia y no tiene servicio de transporte. Tiene que llegar a todos los barrios, tienen que llegar hasta más altas horas de la noche para que la ciudadanía pueda utilizar. El tema es que esas rutas a los señores transportistas no les interesan porque no hay carga de pasajeros. Por eso es importante ir trabajando. El municipio es dueño de los permisos de operación. Si los señores transportistas no cumplen, tienen que retirarles el permiso de operación. Y hay que renovar las rutas y frecuencias. Hay que renovar las rutas y frecuencias e ir, yo digo, municipalizando de a poco el servicio de transporte en la ciudad de Quito. Hay países en el mundo, ciudades en el mundo que han municipalizado y evidentemente el servicio se presta en mejores condiciones. El otro tema es de la seguridad. O sea, usted propone de alguna manera ir hacia un modelo de estatización del transporte. Yo creo que es muy importante, hay ingresos en el sistema de transporte, esos ingresos deberían pasar al municipio de Quito y el municipio garantizar un servicio de calidad, es decir, cómodo, eficiente, rápido, seguro y con una tarifa accesible a los sectores populares. Yo no estoy de acuerdo con el incremento de las tarifas de transporte. Necesitamos pensar en los sectores populares en Quito. De pronto, Fabricio, tú, quien habla, y otros ciudadanos podrían pagar una tarifa mayor o podríamos pagar una tarifa mayor de transporte. Pero hay sectores populares que con las justas tienen 25 centavos porque no ganan más del salario básico unificado y necesitamos pensar en ellos. Pero ese pasaje de 25 le cuesta a la ciudad un subsidio al transporte público y que finalmente terminamos pagando todos los ciudadanos, incluidos los que pagan esos 20 centavos. La solidaridad, pero mientras no exista calidad en el servicio de transporte, no puede haber incremento de tarifas. Mira, hay aspectos que no les cuesta absolutamente nada a los señores transportistas. Tratarte bien, cero de inversión, respetar las paradas, cero de inversión, terminar con el correteo, cero de inversión. Es decir, hay aspectos que deberían cumplir y que no lo hacen. El otro elemento para mí muy importante es el tema de la seguridad. Y el municipio debe asumir su corresponsabilidad. Los quiteños pagamos una tasa de seguridad cada año de 7 millones de dólares y no está siendo invertida adecuadamente aquí. Lo central en la seguridad ciudadana es la recuperación, la apropiación por parte de los ciudadanos del espacio público, de las plazas, de los parques, de los espacios de recreación. Fabricio, hay que terminar con la privatización de los espacios de recreación. ¿Cuáles, por ejemplo, están privatizados? Hicieron aquellos sectores donde ubicó el municipio césped sintético, ahora les ponen candado. Tú puedes ingresar si es que pagas la hora para poder jugar un partido de fútbol. Eso no puede continuar. Y creo que es fundamental mirar y tener una concepción, trabajar por una ciudad más humana, una ciudad de derechos, una ciudad que busque la equidad y eliminar esas brechas existentes entre los que han sido atendidos y no han sido atendidos. Me encanta esto último, el tema de hacer una ciudad más humana. ¿Sabe por qué? Porque ayer veía en redes sociales un video de un par de chicas que estacionaron su auto aquí muy cerca del Parque de la Carolina y que fueron agredidas por estos famosos cuida vehículos. Esta gente que se le acerca y le quiere cobrar una platita por haberle supuestamente cuidado el auto. Que está con chalecos reflectivos. No, pero no tenía ningún chaleco. Es gente que se adueña del espacio público donde no hay control, donde no hay zona azul, etc. Y terminó agrediéndoles a las dos personas, a las dos chicas. Aún la una estaba grabándole con el celular. ¿Qué hacemos con eso para recuperar el espacio público? Necesitamos recuperar el respeto y el orden en la ciudad de Quito. Aquí todos hacen lo que quieren. No todos, un sector hace lo que quiere. No respetas los semáforos, no respetas a la otra persona. Es decir, sí necesitamos recuperar este elemento que es muy importante. Y cuando te decía, una ciudad más humana, una ciudad incluyente, es necesario recuperar y hacer crecer la identidad de amar a Quito, del amor por Quito. Si tú amas a tu ciudad, no sacas la basura a las horas que consideras, sino cuando pasan los recolectores. Si tú amas a tu ciudad, respetas los semáforos. Si tú amas a tu ciudad, respetas un sinnúmero de elementos que están presentados aquí en la ciudad de Quito. Natacha, en honor al tiempo, una pregunta puntual. Que esto sí va a ser competencia o sí es competencia del Consejo Metropolitano. La regularización del sistema de taxis. ¿Cuál es la postura que tiene Natacha Rojas en el evento de llegar a ser concejala de Quito sobre este tema? Uber y Cabify tienen que pagar impuestos en el Ecuador. Deben ser regularizados. Porque hay una competencia desleal con los señores taxistas. Pero ¿tienen que ser regularizados o no? Tienen que ser regularizados pagando impuestos para que no signifique una competencia desleal con el taxismo. Pero también hay otro elemento. Creo que llegó el momento de recuperar la honestidad y transparencia en el municipio de Quito. Llevo un proyecto de ordenanza que lo he denominado Quito Transparente y Sin Corrupción. ¿Para qué? Para crear una comisión cívica anticorrupción de Quito que esté integrada por 14 personas, 7 principales y 7 suplentes propuestos desde las organizaciones sociales, populares, académicas, intelectuales de la ciudad de Quito y que se encarguen de investigar los hechos de corrupción. Suprimir Quito honesto que están integrándolo los amigos del alcalde y nunca van a fiscalizar y han demostrado que no lo hicieron. Me parece muy importante esto y que el Consejo Metropolitano elija a los 14 mejores hombres y mujeres para formar parte de esta comisión y lo otro. Mira, los legisladores tienen dos funciones, fiscalizar y legislar. Los concejales, fiscalizar y legislar. Normita, la recaudadora, fue destituido por los diezmos, entre otras personas en la Asamblea Nacional. Y en el municipio de Quito tenemos dos concejales con grillete que son investigados por la fiscalía por haber extorsionado con 80 millones de dólares a los señores taxistas que quieren legalizarle y no pasa nada. Conviven los concejales con ellos, convive el alcalde con ellos. Yo planteo la creación de la comisión especializada de fiscalización que esté integrada por los concejales en el mismo número de las comisiones permanentes y que se encarguen de fiscalizar al actual alcalde las obras grandes y las obras pequeñas que la ciudadanía considere que hay sobreprecio. Yo tengo denuncias de sectores que dicen que hay administraciones zonales que entregan el metro de adoquín a 75 dólares cuando los profesionales de la construcción dicen que debería ser entregado entre 25 y 30 dólares. Hay que fiscalizar en el municipio de Quito. Correcto. Y en un minuto se me terminó el tiempo porque nos escribe un oyente y dice, ¿cómo van a hacer para reestructurar el transporte público? ¿Van a quitarle el negocio a los taxis y a los buses? Pregúntenle oyente. No les vamos a quitar, simple y llanamente tienen que cumplir con parámetros de calidad y una vez que cumplan continúan desarrollando su trabajo. Solamente hacerle una invitación a la ciudadanía. El 24 de marzo tienen una gran responsabilidad en elegir a quienes formarán parte del municipio de Quito. Y yo quiero hacerles una invitación que me den la oportunidad para ir al municipio de Quito. Tengo 44 años. Tú me conoces, Fabricio. 30 años he militado en la misma organización política porque yo creo que debemos ser como los hinchas de los equipos. Te pusiste una camiseta y esa camiseta tiene que ser para toda la vida. No de elección en elección estarse cambiando de organizaciones políticas. Soy madre, soy jefa de hogar, tengo un hijo de 17 años y le pido a la ciudadanía que me dé la oportunidad para ir al municipio de Quito y trabajar para recuperar esa institución para el pueblo de Quito, votando en plancha por las listas 2 de Unidad Popular, ya que el método de distribución de escaños es perverso. Lo fundamental es el voto en plancha. Natacha, mucha suerte en esta campaña. Gracias por ti. Gracias a ustedes. Natacha Rojas, quien busca llegar al Consejo Metropolitano de Quito, encabezando la lista de candidatos a la concejalía por la lista 2 Unidad Popular en representación del Distrito Centro Sur. Visitando aquí la mesa de trabajo de a primera hora. Siete de la mañana, 38 minutos. Llévanos contigo a todas partes, con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Gold. Majestad Gold. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Gold. Junto a ti, todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM Ahora escucha Majestad FM en el Canal 3 de TVNet. Majestad FM Majestad FM Con todos sus programas, locutores y DJs están las 24 horas contigo en el Canal 3 de TVNet. Majestad FM La Soberana del Aire Ahora en el Canal 3 de TVNet ¡T Zuraz! ¡T 운 methodos móviles! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Has llikas! ¡Suscríbete al canal! Y en ese conderturio le ha pedido a DJ Line A DJ Line que ponga Molotov Claro, pues que al invitado le gusta ¿Le gusta Molotov o el frijolero? Esta canción Y creo que la banda también Porque tenía de sonido en el teléfono Frijolero de Molotov Luego ponga por favor a Mateo Bueno, presenta al invitado por favor con tertulia Aquí en El Pajareo Bienvenido jefecito Bueno, nuestro invitado de hoy al Pajareo es Mario Naranjo Él es el director de Noticias Director Nacional de Noticias del Telediario en Ecuador TV Y tenemos entendido que a partir de la próxima semana El Telediario va a sacar un nuevo formato Le hemos invitado a Mario para hablar de eso Pero también para hablar de su faceta como periodista Porque ha sido un periodista Que ha sido prácticamente una piedra rodante Por todo el continente y otras partes del mundo Así que Mario, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, ya estoy a dieta para no ser una piedra rodante Piedra, dije, no dije otra cosa No, no, gracias por la invitación Y sí, un poco he sido un vagabundo de la comunicación He trabajado en... bueno, ahora estoy más en televisión He trabajado en agencias, en periódicos, en radio Me inicié en radio, era locutor deportivo Narraba los goles Y bueno, ahora estamos con el Telediario Estamos con la Dirección Nacional de Noticias De Ecuador TV, de los medios públicos Y la próxima semana vamos a estrenar un nuevo formato Un nuevo horario, nuevos anchors Y les invitamos a la gente a que nos siga Que disfrute de las historias que tenemos para contar ¿Vas a tener nuevos anchors? Voy a tener nuevos anchors Ya, muy bien ¿Cuál es el formato distinto? El formato distinto, a ver Veamos, en un noticiero más o menos por tiempos Y todo eso, le caben de 25 a 30 noticias 5, 10 noticias son las que todos debemos tener Lo que pasa en Carondelet Lo que pasa en la Asamblea Lo que pasa es... Las noticias de la gran agenda, ¿no? Las noticias de la agenda Las noticias que... Política, economía, todo el asunto Nosotros no presentamos Crónica Roja Nosotros presentamos historias Que te pueden servir Que tal vez es una historia que te toca ¿Por qué no presenta Crónica Roja? Porque termina siendo un género periodístico Digo, yo soy crítico de cómo se trata La Crónica Roja en el Ecuador Pero es un género periodístico Que bien tratado se lo puede presentar a la audiencia Sí, pero por... Si quieres ser una alternativa Puedes presentar otro tipo de cosas Por ejemplo, no es que decimos El crimen, este femicidio Que hubo la semana pasada en Pizulí No, se le da otro tratamiento Se presenta el hecho como registro Y por ejemplo, empezamos una campaña Que todavía la mantenemos de alto a la violencia Y con diferentes voces que dicen Por ejemplo, hay que declarar en emergencia La justicia para que pare el femicidio Hay que mejorar estas normas Hay que hacer esto Hay que actuar de esta forma Tratar de orientar a la gente A partir de un hecho Pero creo que no es provechoso Para la gente ver que un camión Se chocó con un bus Que una camioneta Le atropelló a una moto Ese tipo de cosas No, más bien Nosotros tratamos de contar historias Historias de... ¿Qué le pasan a la gente? Yo recuerdo... A propósito de esto que acabas de decir Yo me acuerdo una nota En un canal de televisión nacional Que hizo una crónica De una camioneta Que se subió Al malecón 2000 O sea, a alguien se le fue los frenos Y terminó subiéndose Como a la vereda del malecón E hicieron nota de eso Claro, entonces ¿Qué aporta eso? O sea, más te sirve Más te sirve la historia De un padre Que luchó contra una discapacidad Del hijo Y logró que Termine caminando Por ejemplo Oye, la chica de 11 años La chica de 11 años Sí, o sea A los 11 años ¿Qué preocupación tenían ustedes? ¿Qué se acuerdan? ¿Cómo eran Fabricio? ¿Cómo eran tú? Yo andaba comprándome Los muñecos de los Thundercats Yo quería los Masters of the Universe Yo esperaba que den G.I. Joe Y que no me pierda el capítulo del día A los 11 años La chica estudia medicina Y nosotros estuvimos con ella Y contamos esa historia Que puede ser la historia de muchos De muchas personas De muchos anónimos Contamos historias de zapateros De emprendedores De mujeres que luchan Por su empoderamiento Por romper ese techo de cristal Eso es una alternativa También tenemos una entrevista Somos el único noticiero Que tiene una entrevista La noche Que trata de cerrar La agenda informativa Trata de explicar Los por qué O los para qué O anunciar Por ejemplo Ayer tuvimos a una persona Que se dedica Hoy día es el día de la lucha Contra el cáncer infantil ¿Cómo no? Tuvimos la noche Una persona que se dedica Una fundación que se dedica A recolectar cabello Para hacer pelucas Para las personas Que por el tratamiento Pierden el pelo De hecho Van a estar recolectando Acá en el boulevard De las Naciones Unidas Cabello para hacer Las pelucas Entonces ese tipo de cosas Que invitan a la solidaridad A ser ciudadanía Que creo que es la obligación Primaria de los medios públicos Creo que hay un tema También adicional Mario Y es el hecho De que tenemos Una guía editorial Que nos impide Digamos Tratar Como lo ha venido Haciendo Históricamente El medio tradicional La crónica roja Que es Buscando Espectacularidad A un asesinato A un crimen A un accidente De tránsito Claro Y además Por ejemplo Nosotros como ecuatorianos No nos damos cuenta Pero vivimos como encerrados O sea Uno llega a la casa Y dice estoy seguro Porque tengo rejas en la ventana O sea Vives como encarcelado Y encima de eso Estarte exacerbando Que le apuñalaron Que le mataron Que le destriparon Que le atropellaron Es como torturarte Y no buscar soluciones Si usted quiere ver soluciones Quiere ver un noticiero Que se puede ver en familia No tiene que mandarles A los niños Que traigan agua Que le den de comer Al firulais Ni nada Ver telediario A partir de lunes A las 21 horas Simplemente Es un noticiero Que se puede ver en familia Hay un tema Que quiero Quiero plantearle A Mario Naranjo Director del telediario Y que de alguna manera Tiene que ver Con algunos mensajes Que hemos recibido Porque claro La televisión pública Conceptualmente Nació en el año 2007 Pero hay mucha gente Que discute La diferencia Entre un canal O un medio público Con un medio gubernamental Los estudiosos Los que conocen mejor Que nosotros Estas materias Si establecen Esa diferencia El telediario Es un informativo De un medio público O como lo catalogamos Es un informativo De un medio público Y que es un medio público Mario Un medio público Es un medio Que debe recoger Todas las voces Es un medio Que debe Buscar y reportar Todo lo que pasa En la sociedad O sea Si tenemos noticias Tienen que ser Contrastadas O sea Por ejemplo En media semana Hubo una marcha De protesta En contra del gobierno O sea Nosotros Pusimos esa información De temas O de temas Que no tratan No hay gente Que no quiere venir Simplemente Que está resentida Con nosotros Y no quiere venir Pero todos son bienvenidos O sea Todos son bienvenidos Todas las personas Que quieren estar Vienen Y a veces La gente Piensa que es Hay gente Que quiere venir Que representa Un gremio Que representa Algún grupo De la sociedad Entonces hace un trámite Escribe cartas Que no se que Que han parado En el derecho Que no se que Entonces yo levanto El teléfono Y le digo Bueno señor Usted que tiene que contar No verá que nosotros Somos de un gremio Que no se que Que queremos un espacio Porque exigimos No perfecto Cuando puede venir No pero No cuando puede venir O sea Así de simple O sea No necesito carta Invitación Papel de oro Un equipo Nada de eso O sea Aquí nos ha pasado También igual Al par de casos Nos piden que te preguntemos Mario Por qué a las 21 horas Y por qué no A las 19 O a las 20 Que digamos Desde el horario habitual De los noticieros Mira Nosotros El telediario Nació En su Como telediario tal Porque antes era Noticia 7 Empezó como Tal A las 21 horas Era una hora Bastante cómoda Para la gente Porque llegaba Veía A las 7 A las 8 Hay noticieros Más tradicionales Que llevan 20 30 40 50 años Al aire En ese horario Y había gente Que no avanzaba A ver las noticias Ahora como que La carga laboral Se ha extendido Los horarios de trabajo Se han extendido Y la gente llega Quiere compartir un poco Con familia Y después de informarse Entonces volvemos A este nicho De las 21 horas Para que con comodidad Ya ha puesto pijamita Ya se pueda sentar A ver el noticiero Además 21 horas Yo recuerdo Por ejemplo El noticiero Que hacía Andrés Carrió Un canal nacional Hace tiempo Que tenía también El formato De la entrevista En horas de la noche Era muy visto Sobre todo Por los ejecutivos Por la gente De las cámaras De las empresas Que después del cóctel Que después de la reunión En el hotel Llegaban a ver Llegaba a la casa Y veía la entrevista Con el ministro Con el jefe Con el jefe de estado Con el vicepresidente Y tal Y de hecho Lo que tú dices Es verdad Y contestando un poco También añadiendo Lo que me preguntaba Fabricio Por ejemplo Yo sé que el noticiero A las 21 horas Era muy bien visto Por la gente Por ejemplo De las cámaras De Guayaquil La gente Se sentaba Pablo Rosemena Holba Muñetón Se sentaban Y veían Y el que llevó Digamos El rumor del noticiero Al corazón De las cámaras Fue Holba Quien decía Mira hay un noticiero En el canal estatal El otro día vi Porque hicieron una nota De turismo Los medios públicos Si han sabido Hacer periodismo Si más o menos Vayan a ver Hay unas notas Hay unas notas De la asamblea Del Alexis Moncayo Que si Son equilibradas Son buenas Cuentan lo que está pasando Entonces Es un horario Que la gente Lo puede ver relajado Y quiero subrayer esto Lo puede ver en familia Lo puede ver en familia Otra cosa Perdón Algunos pupilos Del doctor Naranjo Están conectados A la televisión No pues está Fabricio Ceballos Algunos pupilos La barra brava Están conectados A la barra brava Del doctor Naranjo En el facebook Oye Nuevos anchors También Los anchors Son importantes Porque De alguna forma Te enganchan Con la gente Hay anchors Que son Muy familiares Para algunos Muy conocidos Que son más simpáticos Que son más carismáticos Etcétera ¿Quiénes van a ser Los rostros De la pantalla Del telediario? Bueno Van a estar Empecemos primero Por la gente De la casa Por la gente Que se formó En el canal Y que se ha ganado Un espacio En la pantalla Fabricio Que tú dices Que está conectado Fabricio Es como el hombre De la casa ¿No? Él llegó Milord Milord Él llegó Como hace algunos años Como reportero Ha sido jefe De información Ahora está Frente a la pantalla Sigue siendo jefe De información Muy puntilloso Con la redacción Con que sean Las notas De equilibradas Y el tocayo Empezó como reportero De radio Y fue Fue escalando Fue estuviendo Y ahora Creció profesionalmente Pero solo profesional Solo profesional Un gran profesional Entonces está él Está también Sofía Sofía Montoya Malena Sofía Malena Sofía Una muchacha Que igual empezó En radio En el austro del país Es nuestra Nuestra Anchor Querida por todo el mundo Yo no sé Yo no conozco a nadie Que no quiera Sofía Que no esté Es de un carácter Bastante dulce La Sofía Sí Sofía es un carácter dulce Muy inocente Muy dada A sus amistades Tenemos como incorporaciones A Verónica Jarrín Ah correcto Verónica Jarrín O sea Solo el nombre De Verónica Jarrín Tiene una trayectoria Amplísima Y decidió volver A la televisión Y decidió volver Con nosotros Lo cual es Un honor Para nosotros Y habla bien También de nosotros Porque Es como cuando Alguien saca Bailar a la chica Bonita Y la chica Le acepta Entonces te sientas Te sientes mejor Lo mismo pasa Con Mari Carmen Álvarez Que ella ya estaba Haciendo un programa De opinión Con nosotros Y aceptó la propuesta Esta de hacer Un noticiero diario Mari Carmen También con mucha Trayectoria Y hemos incorporado A una chica Venezolana Ella ha tenido Trayectoria en su país Y todo Y le vamos a dar La oportunidad Nos cobija una sola bandera Somos hermanos Y está Jánica Merchan Que también se incorpora Al equipo de noticias Del telediario Ahí te van a decir ¿Por qué una venezolana Y por qué no una afro Por ejemplo? ¿Por qué no una afro ecuatoriana? Nosotros tenemos Una reportera Que no nos debe estar oyendo Porque está ahorita en campo Está haciendo Tiene su espacio propio Un espacio que se lo ha ganado A pulso Guadalupe Ayodí Ella nos acompaña Con las micros En Guayaquil Una mujer que Nos ayuda A descubrir historias importantes Como la de un niño Que nació con algo De parálisis cerebral El médico le dijo al papá ¿Sabe qué? Su hijo No va a poder caminar Usted vaya ahorrando Para la silla de ruedas Porque su hijo No va a poder caminar Y el papá le hizo Una especie de carrito Con tubos de PVC Con el tubo anaranjado De paraguas Y el niño ahora camina Y Guadalupe ha sido Testigo de todo el proceso Desde que el niño Un poco arrastraba los pies Hasta que ahora Que entra corriendo A su escuelita Y está en primer año Y ella ha testimoniado eso Entonces Guadalupe Es una persona Afroecuatoriana Es una persona De un gran corazón Una persona que Muchas veces Yo le he visto Hacer esfuerzos Para no quebrarse En pantalla Mostrando las historias Muy humanas Que ella presenta Y es una persona De la casa ¿No? Ya tiene algún tiempo Guadalupe Guadalupe es una persona De la casa Y es una persona Para que vean El ambiente que se vive En el telediario Guadalupe es una persona Que a veces me llama Después de hacer su trabajo Y me dice Mario no sabes Lo emocionada que estoy Desde que dimos Del teléfono Se fueron a hacer En esta semana Fue una pareja De emprendedores Que puso una zapatería En Durán Y fabrican zapatos Dice Desde que Bueno En una zapatería No van a fabricar Otras cosas Pero Fabrican zapatos Y hacen reparación De calzado Entonces Guadalupe llama Y dice No sabes la alegría Que tengo Desde que pusimos El teléfono De la zapatería En la pantalla Hasta ahorita Que acabamos De cargar Todos los cables De desarmar La fly Y subirnos De la camioneta La gente no dejó De llamar Para visitarle Para felicitarle Para decir Donde puedo comprar Sus productos Y son esas satisfacciones Que tenemos nosotros De haber contado Una historia Que sirvió A alguien Que le tocó Una fibra A alguien Y que le motivó A hacer algo Que chévere Oye Pero habrá gente Digamos Dentro de las lógicas Mediáticas Que tenemos En el Ecuador Siempre se dice Que manda el rating Y que tú Le ofreces a la gente Productos En función del rating Y si no hay rating Ese producto sale ¿Cómo hacen ustedes ahí? Bueno El rating Es cruel Perverso Y se mide solo En Quito y Guayaquil Y el rating Es implacable Y el rating Es implacable Mira No sé Me suena como A político Decir Yo creo En las encuestas De carne y hueso Pero Sé que por ejemplo Que se yo Un día Cuando fue esto Del ataque De las disidencias De las FARC Al cuartel En San Lorenzo Montamos sobre el apuro Mandar gente A San Lorenzo Hacer un micro Informativo Y nos olvidamos En redes En redes Con cartas Con mensajes Hasta que tuvimos Que al final De un noticiero Pedir disculpas Públicamente Por haber No haber contado Con el intérprete De señas En el programa Y eso Nos da un compromiso Con la gente O sea Eso nos da un compromiso Con la gente Nos hace notar Que nos ven Por ejemplo Los viernes Cuando juega El mejor equipo Del mundo Del local La liga de Quito Pues por favor Real Madrid Es el mejor equipo Del planeta Bueno En Quito Y en el Ecuador El equipo Más ganador Ha sido la liga de Quito Entonces El viernes Nos conseguimos Todos los viernes Que la liga Juega del local Tenemos entradas Y es increíble O sea Se da el teléfono Del máster Y se dice Que las entradas Se va a sortear Solo en el segmento De deportes Que es al final Y son 60 minutos Que la gente llama Llama hasta mi teléfono Que ni yo sé la extensión Pero llama hasta Hasta mi escritorio Y está Yo quiero las entradas Yo quiero las entradas Y las entradas Se van en 30 segundos O sea Más se demoran En anotar Alejandra la productora Los nombres Que la gente En seguir llamando Entonces Oye Mario Ya vas ¿Cuánto tiempo En noticias con nosotros? Año y medio Estoy por cumplir El año y medio Año y medio ¿Cómo ¿Cómo llegaste En ese momento Cuando asumiste la dirección Y cómo estás ahora? Llegué con muchas expectativas Con susto No tanto como tenía Al estar acá Fuera de la cabina Con ustedes Llegué con muchas expectativas Era un reto Bastante duro Era un equipo grande Y ahora yo Quisiera decir que Estoy enamorado Del equipo O sea Una de las cosas Que aprendí En esta En esta trayectoria Que decía Que decía Ustedes Es Que hay que desconfiar De las redacciones Que son silenciosas Las redacciones Donde no se habla Donde no se discute Donde no se molesta Y Todas las personas Los sesenta y tantos Que hacemos Del telediario Nos llevamos bien Nos reímos juntos Trabajamos juntos Si hay que arrimar el hombro Nos quedamos hasta la madrugada Haciendo las cosas Estamos pendientes Y Yo si me confieso Como un enamorado De este equipo de trabajo Muchas veces Cuando ha habido problemas Cuando ha habido Horas difíciles En ese momento Que uno tiene De intimidad Que reflexiona Lo primero que se ve Es así Como un paneo O sea En los momentos difíciles Se me pasa una película De las Sesenta y cuatro Sesenta y siete personas Que trabajan en el telediario Y veo cada uno El aporte que da Desde su profesionalismo Desde su buen humor Desde su mal humor O sea Desde sus alegrías ¿El contertorio cómo se porta? ¿Cómo se porta el contertorio? Es un maestro del bullying Es una de las personas Que siempre Es un experto en memes además Es un experto Y yo quisiera tener esa habilidad Pero Obliga Siempre tiene la vara muy alta Y obliga a esforzarse Para Para hacer Déjame decirte Que este año Estás Estás Ya nominado Con anticipación Para ganar el premio Al bullying Es que ya gané Ya gané un poco de confianza Ya Ya voy ganando terreno Entonces Yo rescato del Del televiario ¿Te refieres a alguien En específico? Por ejemplo No sé A tu asistente No es A la Carolina Alegría No Carolina es una gran persona Carolina Alegría Carolina es 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 Parte fundamental Yo no sé Qué haría Yo en particular Y el equipo en general Sin Carolina Le hacen bullying Y todo Pero Carolina es una persona De gran corazón De gran Alegría Y es para ayudarte En un trámite Yo igual Cualquier trámite Por favor Como periodistas Somos desorganizados Siempre al último Que tienen que pasar Las horas extras Del fin de semana Trabajado Y todo el mundo llega Así los últimos Cinco minutos A Carolina Pero ayúdame Que no sé qué Y Carolina Le pueden decir Que es mal genio Que es todo Pero es un pan de Dios Una dulce Les ayuden todo Les organizan todo Y pueden tener Sus cosas De Carolina Alegría Si no solamente Carolina Carolina nomás La doctora Carolina Mayorga Que además Ha sido oyente De este espacio de noticias Y le mandamos Un abrazo enorme Yo no sé Qué haríamos Como telediario Sin Carolina Oye Muchas felicitaciones Y mucha suerte En esta gran iniciativa Que ustedes están impulsando Yo sí soy de los que cree Que hay que Lo comentamos En el inicio De este espacio de noticias A propósito De las reformas A la ley de comunicación Yo he hecho Este planteamiento público Qué es lo que aprendimos En estos cinco años y medio Hoy vamos a iniciar Un nuevo momento Respecto de la normativa legal Pero sí sería bueno Que nosotros demostremos Que aprendimos La lección Respecto de lo que ocurrió Sobre todo Por los excesos ocurridos Yo soy de los que cree Que la ley No ha sido totalmente mala Pero lamentablemente Se aplicó De mala manera Y creo que en exceso A algunos aspectos De la ley de comunicación Creo que nos falta Autocrítica a los periodistas Autocrítica a los medios Creo que nos falta Mejorar los productos A nuestras audiencias Y con lo que nos estás contando Evidentemente Hay una expectativa Y esperamos que Esto logre calar En el televidente Y en las audiencias A las cuales ustedes Quieren llegar Muchísimas gracias Y añadiendo un poco A tus palabras Fabricio Cuando un periodista Cree que ya llegó Que ya alcanzó Y que no puede corregir nada Es que fracasó Siempre debemos aprender Y siempre debemos crecer Y ser humildes Mira lo que nos dice Un oyente María Verónica Ochoa Gracias por pensar En las familias Para el nuevo formato De noticias Habemos familias Que vemos noticias Y con tanta violencia Solo optamos por ver Las dos adultos Mucha suerte Les envía Y el Pato Carrera Pues que es amigo De la casa también Dice saludos Y felicitaciones a Mario Y a todo el equipo Del telediario Grandes seres humanos Todos Te mandan saludos Muchas gracias Y gracias a ustedes Por el espacio Y a la gente Que nos ha escuchado Piden los muchachos Que les mande saludos Saludos a todos A todos Y me pongo a nombrar Nos quedamos hasta Las 12 del día Pero saludos A todos los que Hacemos telediario Somos una gran familia No perdamos La alegría No perdamos El entusiasmo Y sigamos adelante Yo igual Como te dije el otro día Que conversamos En privado Espero que Que tengas larga vida En los medios públicos Creo que tu llegada Al telediario Y al noticiero Ecuador TV Le hizo muchísimo bien No es porque Estés tú aquí Y al aire Y yo te diga Jefecito Esto tú sabes Yo te lo he dicho En privado No, no Hemos conversado Contigo Mario Espero que En realidad El proyecto Que se viene A partir del lunes Sea de largo aliento Para todos Y en especial Para como decían Ustedes dos Para la sociedad Porque creo que El compromiso Que asume el periodismo Y el periodista Hoy en día Cuando apuntamos A la autorregulación Creo que es el de ser Absolutamente responsables No solamente Con nuestro equipo De trabajo No solamente Con la empresa A la que nos debemos Sino también A la gente Que nos ve Y nos sigue a diario Exactamente Entonces Yo si espero Por el bien Por el bien tuyo Por el bien de todo El equipo del telediario A quienes también Les mando un fuerte abrazo Que son todos compañeros Muy queridos Unos más que otros Este Que nos vaya súper bien Que nos vaya súper bien Si nos tiene que ir bien Y sobre todo Siempre pensando Uno de los grandes secretos Del periodismo Se basa en un ejemplo simple Que opinaría Tu mamá Tu abuelita Tu padre Si ve esto Estás preparando esto Estás siendo lo suficientemente Pedagógico Justo y balanceado Para contar esta historia Que diría tu madre Tinta roja Tinta roja Un poco Si te pasa a ti Claro Y si te pasa a ti Y simplemente O sea Cuando uno Ha sido corresponsal A veces dice Imagínate que le estás contando Esta historia de Argentina A tu mamá ¿Entendería? No, no entendería Entonces haz que sea Fácil De fácil comprensión Que explique bien Que sea balanceado Y que sobre todo Como decía Se pueda ver en familia Te han mandado también Saludos Desde Guayaquil De la redacción web De otro medio nacional Muchas gracias Donde Volví al periodismo Porque me había retirado Y a la gente De la web Del canal amigo Los debo también En el corazón Hinchas del MLE Como el Contertulio Hinchas a muerte del MLE Es perfecto Por favor Mario Mucha suerte Gracias a ustedes también Un abrazo Buen fin de semana Ya perdiste el miedo ¿No? Ya Estabas nervioso Me puedo quedar Si quieren Me puedo quedar Gracias a Mario Naranjo Director de Noticias Del Telediario Aquí en la mesa de trabajo De los Contertulios Pajareando en la primera hora Gracias a esas generosas palabras De Javier Pérez Un abrazo grande Dice y fuerte Para el amigo de siempre Éxitos Mario Igualmente un abrazo Para los Contertulios Para Alexis y Fabricio Muchas gracias Igualmente a Gus Pérez Que tiene la gentileza De escribirnos Bueno Un abrazo a todos ustedes El otro día No escuchó el saludo Ahora le volvemos De enviar un abrazo Y un saludo Cariñosísimo A Celeste Arboleda Que nos escucha Todos los días Ay Sky Blue Por favor Concéntrese Hable serio pues Celeste Te mandamos un abrazo Celeste La Pris Si también está escuchando La Pris Si también está escuchando Un fuerte abrazo Casi nunca nos escucha Pero tengo reporte De sintonía A mi cuñadito Un abrazo Muy bien Fecha de campeonato La segunda de la Liga Pro Ecuador 2019 Banco del Pacífico El Nacional El Nacional Esta noche 19 horas con 15 minutos Rompe fuegos De esta segunda fecha Recibirá Sociedad Deportiva Aucas en el Atahualpa Duelo de perdedores El Nacional cayó goleado 2 por 5 Frente al Barcelona En su visita al Monumental El Aucas En condición de local Cayó 0 por 2 En ese partido rarísimo En el que se pitaron Dos penales A favor del Aucas Y no lograron marcar Que tenemos mañana 15 horas Olmedo de Río Bamba En la Sultana Frente al América de Quito Igualmente en duelo De perdedores El Olmedo había caído Ante Liga Y el América En condición de local Ante el Muchurruna Universidad Católica Frente al Liga de Quito Partidazo A 17 horas con 15 minutos Y digo partidazo Por lo que ha venido haciendo El equipo de la Católica En los últimos años Y claro Liga que es El monarca vigente Del fútbol ecuatoriano 19 horas con 30 minutos En Ambato Macará Frente al Barcelona Sporting Club El domingo El Muchurruna Que debutará En su casa En el estadio De Echa Leche Que ya ha sido habilitado Por la ecuafúdula El estadio De Muchurruna Para los que no conocen Echa Leche Queda saliendo de Ambato Toma usted la vía Guaranda Y ahí se encuentra Más o menos A unos 15 minutos De Ambato En la zona de Echa Leche Una zona De población indígena Junto a la casa Del presidente Junto a la casa Del doctor Chango Claro Ah muy bien Atrás de la casa Frente al Deportivo Cuenca El Club Sport de Melega El domingo 16 horas con 15 minutos Frente a Fuerza Manilla Eso van a sentir como en casa ¿Quiénes? Los cuencanos Ah claro Cuando le toque el Melego Al Barcelona Ir a jugar allá Si les va a tocar Ir a jugar con Con Bufando Ya Melego frente a Fuerza Amarilla 16 horas con 15 minutos Dios mediante Estaremos en el estadio Capo el este domingo Delfín frente al Guayaquil City En el Jocay Y el lunes Independiente del Valle Frente al técnico universitario Ahí tiene usted la fecha De campeonato Buen fin de semana La liga juega visitante En Atahualpa Contra la Católica A las 18 o 19 17 horas con 15 minutos señor El día de mañana Vaya al estadio El horario y el escenario deportivo Están perfectos Vaya al estadio El tema es del estado de salud De mi hija Porque le quisiera llevar al estadio No puedo irme de camping No puedo ir Sacarle al frío Ni nada Dígale al señor Montalvo Dígale al señor Ruiz Que salgan de su zona de confort Y que vayan al estadio Buenas O ir a pegarte una cervecita Con unas empanadas de morocho Viendo el fútbol en Atahualpa Es un plan perfecto para sábado Muy bien Nos vamos Buen fin de semana con Tertulio De igual manera con Tertulio Lindo fin de semana Para todos ustedes Nos volvemos a encontrar nuevamente Lunes a las 6 de en punto Aquí en la primera hora Disfruten el fin de semana Háganlo en compañía De la soberana del aire Majestad FM Con nosotros Dios mediante Será hasta el lunes Tertulio 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 Tertulio